Comenzamos la sesión. Primer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Es el acta correspondiente a la última sesión ordinaria, la del día 28 de octubre de 2019. ¿Se aprueba? Sí, señor. ¿Aunimidad? Unimidad. Segundo punto. Aprobación si procede cuenta general de ejercicio 2018. La cuenta ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Deportes y Medios de Comunicación, con los votos a favor del Grupo Socialista, el Grupo Izquierda Unida, ningún voto en contra y la abstención del Grupo Popular. ¿Hay intervenciones sobre la cuenta? Pues yo también. ¿Se refiere a esto? Sí. Nada, yo quería preguntar, más que nada, porque me crea alguna duda. ¿El micrófono? Vale. Bueno, pues me crea alguna duda el por qué tenemos deudores pendientes de cobro casi un 60% de lo que es el presupuesto total. También lo pregunto es de la total ignorancia, porque no sé eso cómo se va cobrando. Y qué quiere decir también el que tengamos 2.431.000 de dudoso cobro. Son las dudas que me aparecen. No sé, es que claro, son dos preguntas, Mati, que la cuenta ha estado expuesta, la cuenta ha estado a disposición de los concejales, ha pasado dos veces por el Pleno y son preguntas que en su momento se pueden formular y más en tu caso directamente en intervención o en siendo miembro del Gobierno es raro que traigas al Pleno dos preguntas y más en una cuenta que ha estado expuesta al público, que ha estado expuesta a los concejales y que ha pasado todos los trámites de exposición y que hoy viene ya en la que no ha habido ninguna alegación, si no me equivoco, y hoy precisamente en el último trámite, que es si ya ha pasado por todos los trámites y no ha habido ninguna alegación, es raro. No hay alegación, me suscita duda, igual es culpa mía por no haberlo mirado bien, me lo puedo reconocer y simplemente me suscitaba la duda y lo pregunto. Pero yo ahora, explicarte esto, pues es concejal si lo tiene bien y si no, pues es el interventor y si no, pues ahora veremos a ver. Vamos a pasar a todas las intervenciones. Una serie de preguntas. Todas las intervenciones, porque el tema de preguntas, no creo que sea el momento de preguntar por la cuenta después de estar expuesta, ¿cuántos meses? Pues desde abril o mayo que se firmó la liquidez del presupuesto, luego se agregan los certificados bancarios, pues no tengo yo aquí la puerta de la memoria, pero yo creo que es lo primero en el de julio. Vale, vale. José Luis. Buenas tardes. Me está haciendo la labor de oposición la Mati. No, no es una oposición, es una pregunta duda. No, no, pero muy bien. De hecho, el pleno sirve para esas cosas, aunque haya gente que no quiera reconocerlo. A nosotros sí que nos preocupa el tema del deudor expediente del cobro de 5,8 millones, sí que nos preocupa, pero también nos preocupa el tema de que el concejal de Hacienda no dé una explicación pormenorizada de los puntos, los parabienes y los paramales de la cuenta general, porque creo que es muy importante, además requiere una serie de pasos que aquí, al no haber una comisión especial, pues se dan de otra forma. Lo de que esté publicado al público, pues sí, no sé si lo habrá mirado alguien, eso será lo primero que habrá que hacer, que esté disponible, no sea que sea un trámite excesivamente transparente o democrático o participativo. A nosotros lo que nos preocupa también es que, una vez más, se incumple el plazo del artículo 212.4 de la ley de Haciendas Locales en cuanto a la presentación, que obliga a que estén presentadas ante la Sindicatura de Contes antes del 1 de octubre y estamos hoy a 25 de noviembre. Estamos dos meses prácticamente por detrás del plazo de incumplimiento que acarrea una serie de consecuencias que no son muy, obviamente no son muy punitivas, porque si no creo que se tomarían otro tipo de medidas, pero sí que nos ponen una lista de municipios que incumplen año tras año el hecho de que estemos en esa lista, vamos a decir, negra de municipios que no presentan a tiempo, en este caso, la rendición de cuentas, que no es otra forma que rendir cuentas, para que lo controlen, aunque luego controlan lo que pueden. La Sindicatura de Contes, estamos en esos 31 municipios de la provincia de Valencia, muchos de ellos muy pequeños, nosotros somos el quinto por número de habitantes, solo nos superan Dayo Oliva, Carca y Sen y Canás, que tampoco han presentado la cuenta en aquel momento cuando salió, no sé si la habrán presentado ya, y pues eso es la pregunta. Primero, nos gustaría conocer el criterio del concejal de Hacienda y segundo teniente alcalde sobre la cuenta general del 2018 y nos gustaría saber a qué se debe otra vez ese incumplimiento y si está acarreando que alguna subvención esté pendiente de pedir, porque eso es una de las consecuencias que acarrea quien no se haya presentado a tiempo y forma. David. Nosotros coincidimos muchas cosas con José Luis, obviamente, porque estamos en la oposición y más o menos es la misma idea. Manifestar que por qué llega tarde, sabemos que a otros años ha llegado mucho más tarde, pero queremos explicar… Eso es verdad. Quiero decir, queremos saber por qué algo tan importante como esto, que se pueden dejar de recibir ciertas subvenciones, no se hace en el plazo de toque. Gracias. El punto este siempre es un punto muy delicado, porque estamos hablando de cuestiones que afectan a empresas, estamos hablando de que precisamente por eso se tienen que seguir unos protocolos por parte de la parte política y la parte técnica, todas las facilidades para explicar cualquier cuestión. En algunos casos, esta cuenta general, que es muy importante que se apruebe para evitar que subvenciones no se queden por el camino, para evitar estancar todavía más la gestión del día a día. Incluso ha habido veces, cuando los gobiernos no han dispuesto de mayoría absoluta, pues que se ha venido abajo y que hemos sufrido, sobre todo los que estamos con competencias, todas estas cuestiones, que son cuestiones muy delicadas, son cuestiones que afectan a empresas, que afectan al cobro del día a día del ayuntamiento y de ahí que se sigan unos plazos muy establecidos y que cualquier cuestión, cualquier duda que se tenga, pues se utilice el cauce abierto, a disposición, pero evitar, pues, sobre todo en estos debates parciales que se hacen en un pleno, pues sería injusto, desde mi punto de vista, hablar de una empresa o hablar de otra empresa y no hablar de todas. Es un tema delicado. Luego también estamos hablando del año 2018, de la cuenta general del 2018. Coger la cuenta general de 2022, pues será una buena evaluación para compararla con esta y ver las cantidades y ver las cifras que se dan en esta cuenta general y ver, pues, si el ayuntamiento ha mejorado, el ayuntamiento se ha estancado, el ayuntamiento ha ido a peor. Se me podrá evaluar, entiendo yo, como concejal de Hacienda con la cuenta general de 2022, ya que en esta, pues, he tenido responsabilidades como un concejal más, en este caso, como el caso de José Luis. La apruebo, sí, la apruebo. ¿Por qué? Porque la entidad cumple la estabilidad presupuestaria, porque no hay ningún informe en contra, porque la mercantil Winsa cumple con los resultados que se establecen. Entonces, pues, a partir de ahí, que no hay ninguna cuestión legal que me impida aprobarla, que entiendo que hay que sacar la gestión hacia adelante, que entiendo que hay que cumplir los plazos para evitar posibles subvenciones que se queden por el camino. Y ese, pues, es un objetivo que tengo, que la cuenta general el año que viene, pues, se presente en los plazos correspondientes. A partir de ahí, pues, uno no se pone de perfil, uno asume las responsabilidades que tiene como concejal de Hacienda y firma esta cuenta general, siempre delicada, siempre con cuestiones muy delicadas, porque estamos hablando de temas económicos. Y a partir de ahí, pues, ha habido unos plazos, no ha habido ninguna alegación. Entiendo que los vecinos, pues, no estén al tanto de esos plazos. Se avisará por más cauces se hace falta, pero entiendo que los políticos, pues, sí que somos conscientes de esos plazos y de cómo, pues, preguntar cualquier duda que uno pueda tener y darle toda la información que tenga. Yo no tengo ningún compromiso con nadie, no tengo ningún compromiso con ninguna empresa. Estoy a disposición desde el plano legal. Si hay que facilitar toda la información, yo la facilito, no tengo ningún problema, porque no estoy atado a ninguna empresa. Pero a partir de ahí entiendo que son cuestiones que hay que seguir esos plazos para evitar hacer discursos y evitar hacer cuestiones siempre de parte, siempre subjetivas, que podríamos poner en un compromiso a gente, que tampoco es el caso. Bueno, pues, si no hay ninguna cuestión más... ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. ¿Y dónde está María? ¿Y dónde está María? No sé dónde está María. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que está María vando con alguien. Que el camión de recogida de cartón se ha pegado con otro balcón. Entonces estaba algo que parece ser que se va a plegar. Entonces estaba la policía, digo que avisará a la... Sí, para que no informe. Para que no informe a mí. Nada más. Cuestiones ajenas también, ¿no? Pues, ¿tú tenías que decir algo más? Pues, a la, di. Asecemos tiempo. Bueno, hemos pedido una explicación del concejal sobre la cuenta y realmente nos parece insatisfactoria. No se ha dado ningún dato ni se ha dicho lo bueno ni lo malo. De hecho, se nos remita a que en el 2022 veremos si fue buena o mala esta. Si nos retrataremos al de la edad de 2015, es un estancamiento, un paso atrás de la cuenta general. Y los cuatro años que hemos tenido de un Gobierno que estábamos haciendo unos números a mejor, pues se ha quedado retrasado y ha tenido una serie de consecuencias. Obviamente, con esa cantidad que ha hecho que en lugar de 1,2 sea de 800.000, el remanente de tesorería. Y no lo explicas. Deberías explicarlo, que son números importantes y ver por qué estamos estancados otra vez, después de cuatro años en la situación. En cuanto al incumplimiento, no se ha contestado nada. A mí me gustaría que alguien diera una explicación. Si no estás capacitado tú de saber por qué, el técnico al cual yo no puedo preguntar, pero sí que se le podía preguntar por la parte de la alcaldía, que contestara por qué otra vez un incumplimiento de casi dos meses en la presentación de la cuenta al pleno, que la aprobará ahora. Y entonces, cuando se rendirá cuenta sin ningún contest. Nadie ha contestado eso, ni lo uno ni lo dos. Y lo tercero que hemos preguntado es si hay algún tipo de subvención que esté parada o que haya sido reemitida desde los órganos de la Generalitat o de Diputación al administramiento por no haber cumplido este trámite. Y tampoco se nos ha contestado. Yo conozco una, Rafa. Yo conozco una. La de Memoria Histórica, por ejemplo. La de Memoria Histórica, que es de una cuantía bastante importante y por el objeto de la misma muy importante para un Gobierno por resistir a izquierdas. Por lo tanto, creo que no se nos dé contestación de ninguna de las tres cosas. No sé, no hacemos el pleno ya directamente, porque aquí estáis parada a rendir cuentas también políticamente. Sobre el tema de la subvención, sobre el tema de los plazos, yo sí que es un tema que entiendo que si hay unos plazos que si otros pueblos los pueden cumplir, nosotros estamos igual o más capacitados que el resto, los técnicos que tenemos están igual o más capacitados que el resto. Y es un debe que tenemos ahí. Y es un objetivo que me planteo para la cuenta general, que seré el concejal de Hacienda del 1 de enero al 31 de diciembre, pues cumplir los plazos. En el tema de la subvención, en el tema de cumplir el objetivo, yo me pongo ese objetivo, porque tengo la costumbre, sin ser ningún superman ni secar pecho y entender que todos, en algún momento dado, puedes recibir una ayuda o te pueden abrir los ojos, tengo la costumbre de las concejalías que cojo cuando las dejo, aunque sea un poquito mejor que las recogí. Y ese es uno de mis objetivos. En el año 2022 te he dicho que en el año 2022, la cuenta general del año 2022, que será la última cuenta general que sea yo el responsable de Hacienda del 1 de enero al 31 de diciembre, pues será un buen día para evaluar si se ha avanzado o no. Y eso es lo que me puedo poner. Yo no puedo inventarme los números, ni me puedo inventar los números de verano aquí y que los números fueran fenomenales y fueran fantásticos. Yo veo que no hay ninguna cuestión legal que me pueda poner en ningún aprieto. Yo soy el concejal de Hacienda, yo no me pongo de perfil, yo asumo la responsabilidad, porque soy el responsable de Hacienda y de ahí que firme la cuestión y vayamos hacia adelante y se hayan cumplido los plazos que tocan. El tema de los plazos que hay que presentarlo cuando toca, estoy de acuerdo. Y es uno de los objetivos que me planteo para la cuenta general del año que viene. Y yo estoy completamente seguro que con la ayuda de los técnicos se pueda conseguir, porque entiendo que si otros lo cumplen, pues nosotros también lo podemos cumplir. Sí. Y en cuanto al tema… El año 2022 será la última. No, pero yo podré estar ahí, pero será mi responsabilidad. Pero será mi responsabilidad del 1 de enero al 31 de diciembre, será mi responsabilidad. Aunque no esté aquí, pues tú, que eres una persona honesta, podrás decir, oye, pues sí que es cierto que mejoraron los datos con Manuel Sierra como condeja la Hacienda. O no. O no, pues ya está. O sí, o regular. No, me alegraré mucho. Yo me alegraré mucho que Manuel Sierra o quien sea consiga que los plazos de estas cosas acaben siendo al día. Porque sí que es verdad que hemos mejorado. Ha habido cuentas generales que se han aprobado muy vencidas y esta llega tarde, pero llega en una situación de mejor. Pero tampoco estoy contenta, ¿eh? Yo no estoy nada contenta. De hecho, Eduardo sabe que no estoy contenta. Pero tampoco le vamos a pedir ninguna explicación aquí en el Pleno. Y en cuanto al resultado, el resultado es… La entidad cumple la estabilidad presupuestaria, que es un objetivo uno. Y cumple la regla del gasto, que es un objetivo segundo. Además de ello, lo cumple también la mercantil Buinsa. Además, el resultado presupuestario ajustado es de 860.000 euros. Y el remanente de tesorería, 5.407.000. Los resultados son buenos. En cuanto al saldo de dudoso cobro, que es un concepto muy alarmante, porque dices que es un saldo de dudoso cobro, pues hay que leerlo precisamente al revés. Que el cobro es dudoso porque puede que se cobre todo o no. O sí. Eso es un trabajo también que tiene que hacer tanto la tesorería como la intervención. Y no viene de un año. Es un saldo acumulado en histórico. Algunas no lo componen siempre cifras grandes, sino que a veces lo componen muchas cifras pequeñas. En el caso este, cuando Manuel se refería, que no es un sitio para poner todas relaciones, porque son datos que pueden ir desde entidades grandes que han dejado de pagar circunstancialmente hasta personas concretas que han dejado de pagar cantidades muy pequeñas circunstancialmente. Y todo esto va en un bote que tiene un dudoso cobro por la circunstancia. Puede ser desde una empresa que haya quebrado a una persona que haya dejado de pagar. Y es complejo. Entonces, eso es mejor hablarlo con los técnicos y definirlo. Ahí, en cuanto a la subvención, es verdad que hay una subvención en la que se nos ha requerido que pasemos la cuenta, pero estamos en tiempo. Estamos en tiempo de sustanarlo y no hay ningún problema que esa subvención se pierda. Yo ahora mismo no había caído que era la demoria histórica, pero no vamos a perder la subvención. También tenemos una cualidad muy extraordinaria en este ayuntamiento, que es cuando las fuerzas se complican mucho, siempre en el tiempo y en la forma final acabamos llegando. En este caso, aprobándose hoy la cuenta, podemos justificar esa subvención sin mayor problema. Mañana, si no me equivoco. Mañana, sí. Mañana podemos justificar aprobando la cuenta hoy. Entonces, está bien. Y si hubiera habido algún otro problema, pues hubiéramos pedido a la entidad que nos ofrece la subvención que nos hubiera dado un tipo de prórroga. No, la plataforma tela. Necesitaré. No, la plataforma tela. Pues la plataforma tela tendrás que ir, ¿no? A veces tardamos tres días. Pues igual tienes que ir a llevarla tú en persona. No, no lo aceptamos. Bueno, eso ya lo veremos mañana. Eso lo veremos mañana, sí, se arreglará. ¿Y tal? No tengo ganas de cabrearme ahora, ¿eh? No, es que si quieres te pregunto por qué, así que ojalá lo está. Pues la subvención de memoria histórica, ahora mismo no me acuerdo cuánto es. No lo sé, yo no me acuerdo. No me acuerdo ahora mismo cuánto es. Creo que es algo más. No sé si eran sobre 8.000 euros. 8.000 euros. Sí. Así. Es una buena subvención. Bueno, pues pasamos entonces a votación de la de la cuenta general. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Tres? ¿Y abstenciones? ¿Hay ninguna? Pues aprobamos. ¿Habéis votado a favor? ¿Habéis? Vale. Vale. Se aprueba por diez votos a favor, ninguna abstención y tres votos en contra. Vale. Tercer punto. Aprobación si procede propuesta relativa a fiscalización previa de derechos e ingresos. La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad de todos los miembros asistentes en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Deportes y Medios de Comunicación. Vale. Manuel. Simplemente la implantación de un sistema de fiscalización de gastos de ingresos previa al funcionamiento que se viene efectuando hasta ahora. Es cumplir con el Real Decreto 424 barra 2017 y poner en marcha un sistema de fiscalización donde, en este caso, el interventor junto al tesorero fiscalice tal y como cumplimenta ese Real Decreto. A la práctica es como se viene funcionando desde que la casa tiene tesorero. Hasta la legislatura, al principio de la legislatura anterior, teníamos un técnico que hacía las veces de tesorero, pero no había un tesorero oficial. Y desde que está en marcha el tesorero, desde que tenemos un tesorero en la casa, pues se viene funcionando de esta manera, donde hay unas cuestiones muy limitadas de funciones que tiene que hacer el tesorero, de otras funciones que tiene que hacer el interventor. Y el interventor, pues, de alguna manera, evaluar y legislar y responsabilizarse y hacer unos controles periódicos para controlar ese gasto. Ese, por un lado, el tema de los ingresos y, posiblemente, el siguiente pleno, pues, también se traerá a pleno un sistema de fiscalización limitada previa para los gastos. Simplemente, pues, eso, una propuesta para aprobar, una propuesta de acuerdo para aprobar de un sistema de funcionamiento del área de intervención, del que ya se viene trabajando de esta forma, desde que tenemos un tesorero del Estado, tenemos un tesorero oficial y la ley embarca muy claramente las funciones del tesorero y las funciones del interventor para, pues, tener un control lo más eficaz y eficiente posible, en este caso, de los ingresos. Vale. ¿Alguna cosa sobre la propuesta de acuerdo? Mati, tú te estás diciendo… Vale. Porque no se cumplía el Real Decreto anteriormente, si es de la fecha del 2017, del 28 de abril, realmente, como ha anunciado el concejal de Hacienda, luego se pretende aprobar otro sistema de fiscalización limitada previa también de los gastos. Ahora mismo lo que aprobamos es de los ingresos y los derechos e ingresos. Para una garantía de comprobación del cumplimiento de la legalidad, mediante un control financiero y de auditoría propia del propio ayuntamiento. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere? ¿En qué cantidad se está hablando? ¿En qué gastos? ¿Todos? ¿Estos son ingresos? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuáles son los gastos? Exactamente, lo puede explicar Eduardo, que es el técnico que lo ha propuesto. Es un cumplimiento voluntario. No es obligatorio. No es obligatorio. Se trata de una fiscalización limitada previa y responde a unos criterios de agilidad y control. Es decir, hay dos tipos de control, pleno y parcial. No lo voy a explicar con palabras técnicas. Completo o cuando más control, más lento. Precisamente el tema de cuenta general. Cuando menos control, más rápido, pero no controlas tanto. Se busca un equilibrio y la ley te ofrece una serie de herramientas y posibilidades. Dice, bueno, aprueben ustedes fiscalización previa. En cuanto a ingresos, que es lo que se lleva hoy, lo más sencillo, el interventor dice que con la contabilidad, simplemente con contabilizar un ingreso ya, queda fiscalizado. Porque hay un tesorero que está liquidando. Somos dos. Yo lo reviso a él, como reviso el trabajo de Vicente, pero cuando Vicente hace una nómina como técnico, yo no fiscalizo nómina por nómina porque no haría otra cosa y no llegaría jamás. Y ahora lo vas a hacer. Ahora se hará de forma limitada, previa, con una serie de puntos. En cuanto a ingresos, la toma de razón en contabilidad. Y después, a posteriori, se hará un sistema de muestreo. Se hará un control por muestreo. Y se informará al Pleno del control. Es decir, no es que antes no había control y ahora va a haber control. Siempre ha habido control. Lo que pasa es que lo que cambia es el tipo de control, que es una herramienta que ese decreto ha dado a los ayuntamientos. Los que lo quieren lo hacen y los que no quieren no lo hacen. Mis noticias es que lo está haciendo el 95% de los ayuntamientos y no digo el 100%. Pero lo que está claro es que para poder hacerlo hay que pasar por el Pleno y aprobarlo. Lo tiene que aprobar el Pleno. En cuanto a gastos, lo haremos, que es más complicado, por tipo de gastos. Gastos de personal, gastos de inversiones, gastos de obra, gastos corrientes, lo puedes hacer por tipo. Y el control limitado previo, lo que tú dices es lo que vas a controlar. Existencia de consignación, que existe consignación, etc. Y haces como si fuera un checklist. Es decir, dices, voy a controlar estas 10 cosas de forma limitada y previa a todos. Y a posteriori, hago un sistema de control total por mostreo. ¿Qué es lo que hace eso? Te dota de un sistema de control, pero un sistema de control más ágil. No es que antes no se cumpliera la ley. Se cumple porque se fiscaliza. Y cuando no se fiscaliza, yo hago el informe. Oye, que te has gastado sin consignación. Oye, que has gastado más. Nos ha quedado claro. Es una herramienta de control. Y es para dar más agilidad a los ayuntamientos. Se puede utilizar o no. El equipo técnico de intervención y tesorería piensan que es una buena herramienta y es preceptivo que pase por el pleno y que se apruebe para que se pueda hacer. Muy bien. Y en la jornada de interventores, pues, nos aconsejaron a los 200 que estábamos allí que lo hiciéramos. Lo que quiere decir es que nuestros técnicos van a jornadas y allí, pues... Y hacen caso de lo que le dicen. Y no cumplen a los plazos. Sí, no... Sí, de norma sí que se cumplen. De norma sí que se cumplen. No, yo he dado explicaciones, no me las dan. No, si es que aún... Bueno, ¿os ha quedado claro el punto, no? Vale, pues, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Por unanimidad? ¿No? ¿No? Y dos abstenciones. Vale. Se aprueba por 11 votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones. Vale. Cuarto punto. Aprobación si procede a adhesión a la Cursa de Emisiones Municipales Valencianas de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Deportes y Medios de Comunicación. La propuesta de acuerdo para su aprobación necesita mayoría absoluta. Propuesta de acuerdo. Con el objetivo de trabajar conjuntamente por la mejora del sector de las radios municipales, definir los objetivos y trazar estrategias comunes que redunden en beneficio de la ciudadanía, desde la Secretaría Autonómica de Comunicación de la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se consideró necesaria la creación de la Cursa de Emisores Municipales Valencianes, como un espacio de participación, trabajo y encuentro con carácter abierto y flexible. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias, mediante escrito de 25 de octubre de 2019, informa a este Ayuntamiento de la labor llevada a cabo por esta Cursa, así como de que está integrada por emisoras de titularidad municipal, que voluntariamente expresan su voluntad de pertenencia, que su objetivo es potenciar la comunicación radiofónica de proximidad, el asesoramiento para la regularización de las emisoras, así como la colaboración y apoyo de programación, coordinar las necesidades y nuevos retos de las emisoras municipales, que en especial se encarga de fomentar la actividad de las emisoras, potenciar su función de servicio público y generalizar su conocimiento por parte de la ciudadanía. Para su organización y funcionamiento, cuenta con un reglamento que desarrolla las normas de funcionamiento y los aspectos de estructura organizativa necesarios para su gestión y actividad, estableciendo la asistencia de una comisión, integrada por representantes de la Cursa como órgano representativo. Visto el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento de fecha 12 de noviembre de 2019, por todo ello, se propone al Ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la adhesión de este ayuntamiento en calidad de socio titular a la Sarsa de Emisores Municipales Valencianes, creada como una agrupación de municipios que se estructura en base a los siguientes artículos. Disposición adicional primera. En lo no previsto en las presentes normas, la Sarsa se regulará en cuanto a su funcionamiento conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y su reglamento del régimen anterior. Disposición transitoria. Hasta la aprobación de este reglamento de funcionamiento, la Sarsa se adscribe a efectos de funcionamiento y organización a la Secretaría General de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Segundo, trasladar este acuerdo a la Secretaría General de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. ¿Cuestiones? Sí, a mí una pregunta. Supongo que esta moción será una propuesta de tu concejalía, ¿no?, de comunicación. En cristiano, no sé, ¿en qué consiste esta adhesión? Nosotros, por eso, nosotros de manera no oficial ya venimos trabajando con esta Sarsa. Desde cualquier escrito que desde la Sarsa entiendan que puede ser positivo, tanto la concejalía como los trabajadores de la casa, como el simple grupo de WhatsApp de los diferentes entes, radios municipales, de la comunidad valenciana, estén o no estén. No nos cuesta ningún dinero estar. Estamos ya trabajando codo con codo con ellos. Entendemos que es importante para la radio municipal formar parte de una estructura oficial de ámbito autonómico para poder…, pues, que se puedan producir sinergias y que programas que aquí puedan ser positivos se puedan hacer en otro tipo de radios municipales. Entiendo que también, principalmente por parte de los profesionales que trabajan en la radio, pues, puede ser positivo de que haga un programa que puedan hacer. Y entiendo que será positivo, pues, dar este paso y que podamos estar allí. En el articulado, pues, pone que un político o un técnico podrá estar en los órganos de decisión. En fin, simplemente dar una estructura legal a algo que ya se viene funcionando con ellos de manera informal. Desde cualquier programa que te pueden ceder o que te hablan bien de él y que ya se está haciendo en otras radios municipales, pues, a la simple información del día a día. Dar una estructura formal a algo que ya se viene trabajando de esta manera, desde la anterior legislatura. Simplemente decir que, como el informe lo pone y en la propuesta de acuerdo, perdón, lo pone, que no va a suponer ningún gasto para el ayuntamiento y, como acaba de decir el concejal, que esperamos que sea así, ¿vale?, que estaremos al tanto para que no genere ningún gasto, porque ya hay bastantes gastos imprevistos. Este tipo de redes, y sobre todo en este caso que es para, que lo que hace es, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, lo que hace es hacer un grupo entre todas las emisoras locales, que no son muchas. Y algunas emisoras locales habían pasado como nosotros, pues, bueno, habían algunas importantes, municipios importantes, pero otras habían pasado una serie de baches como se pasaron aquí. El objetivo, básicamente, es el que haya una comunicación que fluya. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros teníamos una cuestión que era conseguir unos plegos técnicos para poder volver a sacar otra vez la licitación de la publicidad en Radio Buñuel, una cosa que era bastante complicada y técnicamente es difícil poderlo hacer desde nosotros mismos. Y, sin embargo, a través de la charla, conociendo la experiencia de otros pueblos, cómo han resuelto ese tipo de pliegos para hacer la publicidad en sus radios municipales, que son muy similares a la nuestra, pues, ese tipo de sinergias entre las radios es la que nos puede favorecer. Entonces, no tiene coste porque es la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que ya somos socios, la que da esta cobertura y no hay un gasto extraordinario por pertenecer a esta, concretamente. En la práctica, o sea, en realidad ya estábamos haciendo cosas con ello, lo que pasa es que ahora digamos que lo formalizamos, que lo formalizamos en un momento que se ha podido hacer también estudiar este informe y que fuera correcto. ¿Alguna cosa más? Pues, vale, continuamos. Bueno, no continuamos, esto hay que aprobarlo. ¿Votos a favor? No, no, no. Vale. Quinto punto. Aprobación si procede, modificación de plantilla. La propuesta de acuerdo ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad de todos los grupos políticos asistentes en la Comisión Informativa de Gobierno de Interior, Recursos Humanos y Turismo. La propuesta consiste en cambiar la naturaleza jurídica del puesto de trabajo de auxiliar administrativo de personal laboral indefinido a personal funcionario de carrera para adaptarla a las disposiciones aplicables. Bueno, esta propuesta se realiza para una plaza en concreto debido a que esta plaza está ejerciéndose desde el ámbito laboral cuando debería de ser una plaza de funcionarios. Esta plaza está en la oferta pública del 2018, por lo tanto, cuando esta plaza se saque para oposición debe de salir cumpliendo la normativa, ¿vale? Por esas razones la de hacer ese cambio. La persona que en este momento se está ocupando la plaza es una persona, es un laboral y esto no significa que su relación con el ayuntamiento vaya a cambiar, sigue siendo laboral, no es que inmediatamente se convierta en funcionario nada por el estilo, ¿vale? Es un laboral creaje claro, sino que es la plaza la que se va a convertir para que, ya que cuando esta persona ya no esté ocupando el sitio y en la plaza se vaya a sacar a oposición, la plaza salga como debe de salir, como funcionario, que es lo que debe de estar cumpliéndose. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vale? Pues hay que pasar a aprobar. ¿La aprueba? Sí, pues unanimidad. Sexto punto. Aprobación sí procede de propuesta relativa a solicitud, concesión, diploma de jubilación. La propuesta ha sido dictaminada favorablemente por unanimidad de los grupos políticos asistentes en la Comisión Informativa de Gobierno, Interior, Recursos Humanos y Turismo. Vale. María, ¿tú quieres explicarlo? Bueno, ya lo hicimos en el pleno anterior, si más no me equivoco. Y, bueno, es porque policía, para que se le pueda dar un diploma de jubilación, para que se le reconozcan los servicios prestados, como policía local, pues necesitáramos pasarlo por pleno y elevarlo a Generalitat. En este caso es Ramón Gines, que también se ha jubilado. Se acaba, sí, se ha jubilado ahora. ¿Esto también se aprueba? Sí. ¿Se aprueba por unanimidad? Sí. Vale, vale. Queda aprobada. Vale. Séptimo punto. Aproba la sección si procede modificación del acuerdo de la Mesa General de Negociación de Materias y Condiciones de Trabajo Comunes al personal funcionario y laboral relativo al complemento de productividad. La propuesta ha sido dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Gobierno, Interior, Recursos Humanos y Turismo, con el voto a favor del Grupo Socialista de Izquierda Unida y la abstención del Grupo Popular. Esta materia es que es una materia un poco más difusa a la hora de la explicación. Bueno, se trata de una modificación de, es el, desde el acuerdo del día 17 de diciembre de 2018 se acordó pagar una, se acordó, se pagó la productividad con un acuerdo de la Mesa Negociadora, vale, a todos los trabajadores. Para poder realizar este pago se hizo en el año 2018, por lo tanto había una cantidad consignada. Para poder realizar el pago en el 2019 se consiguió una determinada cantidad. De manera que la fórmula no contemplaba, económicamente la fórmula no contemplaba poder pagar todo el dinero que hay presupuestado para ello. Entonces, esto realmente es una modificación, lo que yo traigo aquí a pleno, es una modificación de la fórmula para que se pueda, una modificación de la fórmula para que se pueda pagar todo el dinero que hay consignado en la partida. Si de esta modificación no se podría pagar todo el dinero consignado. No todo el dinero, no siempre todo el dinero, sino que la fórmula esta contemplaría cualquier cantidad que se pusiera en los presupuestos. Es decir, lo que modificamos del acuerdo que se aprobó en su momento en el año 2018, lo que modificamos es la fórmula de reparto para que se adapte a cualquier cantidad que haya en el presupuesto, sea mayor o sea menor. En este caso es mayor, pero también siendo menor lo contemplaría, porque la fórmula que estaba recogida en el año 2018 estaba cerrada a una cantidad concreta presupuestada en el año 2018. Más o menos la aplicación es esa. Intervenciones. Pues intervenga usted, señor. Sí, yo quiero hablar de la motivación en este punto, porque la palabra motivación viene del latín, ¿no? Y tiene que ver con la emoción, con el motor, con el movimiento, ¿no? Todo aquello que motiva a la gente. Y estamos con una motivación muy importante, que es la motivación económica. Entonces, este complemento de productividad es un complemento de productividad, es decir, cuando alguien trabaja más, mejor, más no, pero mejor, cuando alguien hace algo extraordinario. Aquí mismo lo dice. Complemento de productividad a las previsiones normativas y por ello hay que… Perdón, que estaba en otro punto. Disculpa. Bueno, como lo tengo apuntado, ¿vale? De la otra hoja lo leo directamente de mí. Bueno, destinado a la retribución del rendimiento especial, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa que el funcionario desempeña en su trabajo. Es decir, el funcionario trabaja mejor, hay un complemento mayor. Y aquí lo que se está haciendo es que, en porcentajes, se tiene el mismo complemento, depende de lo que trabajes. Entonces, no podemos votar a favor de esto. Además, no podemos votar a favor porque se fiscalizan de inconformidad. Es decir, no es algo que el informe técnico haya dado como legal. Nosotros, el Partido Popular, ya desde el 2011 ya trabajando en este asunto, en los complementos de productividad. Ya se puso una denuncia en su día para que se cambiara la forma de hacer, que tampoco era legal. Y ahora han pasado nueve años. Pedimos que de esto se haga una buena gestión, por favor. Por eso nos abstendremos. Nos abstendemos y no votamos en contra porque la mesa de negociación está de acuerdo. Pero, por favor, háganlo bien. Nosotros, por parte del Grupo Socialista, sí vamos a votar a favor. Es algo obvio. Pero que sí vamos a votar a favor es porque entendemos que es legal, más allá de la crítica política que se puede hacer o la crítica ideológica. Nosotros consideramos que es legal, más allá de que después se puede informar. Pero, en fin, también nos informamos por otras vías. Y nosotros, entiendo que es algo obvio y que entiendo que Podemos y Esquerra Unida también estará en la misma línea. Pero que si nosotros votamos afirmativamente, quiero dejar constancia en nombre del Grupo Socialista, porque entendemos que es legal, más allá de que la mesa negociadora esté a favor o sea propuesta, que venga esta propuesta por medio de la mesa negociadora, que nos parece muy bien que se lleguen a acuerdos y que se lleguen a consensos dentro de esa mesa negociadora, que no siempre es fácil. Pero, más allá de ese acuerdo en la mesa negociadora, el Grupo Socialista va a votar sí, porque entendemos que es legal. A ver, según se explicó en marzo… David, espera, espera. Es que vamos a intervenir por grupos y luego ya nos explicamos. Bueno, tampoco vamos a hacer un debate sobre este tema. Es decir, es una decisión que ya se tomó el año pasado, precisamente el mes que viene era un año, donde entendíamos que había una solución. Y, obviamente, el mandato que tenemos por parte de todos es el de hacer bien este reglamento de productividad, porque entendemos que hay que hacerlo. Lo que pasa es que todavía, como todos conocemos, no se da la situación. Entonces, en el momento que se dé la situación, estamos seguros, nosotros por parte de Izquierda Unida, obviamente, estamos seguros que cuando se dé la situación vamos a poder ir a hacer un complemento de productividad como toca, ¿no? Hasta entonces, pues ya conseguimos el año pasado hacer o tener un paraguas, que como bien decía Manuel, nos daba un paraguas de legalidad para poder pagarse ese complemento y que los trabajadores y trabajadoras de esta casa, pues lo recibieran, ¿no? Obviamente, desde Izquierda Unida lo que sí queremos es que una vez se dé en esa situación, que se sabe y se conoce, que se están dando pasos hacia adelante, podamos conseguir ese complemento de productividad, ¿no? Por lo tanto, mientras tanto, lo que sí queremos es salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. A ver, yo simplemente decir que se puede ser audaz en las respuestas, en concreto con Manuel, pero no siempre decir la verdad. El otro día se dijo que este informe no era lo que íbamos a hacer hoy, no es legal, es decir, ahí se cumple…, no es legal, simplemente ya, hay que decirlo claro. No se han tenido en cuenta las consideraciones efectuadas en el referido informe del 5 de diciembre de 2018 en orden a adaptar la regulación del complemento de productividad a las previsiones normativas, simplemente para que lo sepa la gente. Quiere decir que no es bueno decir a la gente cosas que no son. María. Yo quería decir que no es bueno decir a la gente cosas que no son, pero es que aquí lo que estamos valorando es la propuesta de modificación de una fórmula de la productividad, no el acuerdo de productividad. Entonces, yo puedo entender que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo cómo se paga la productividad, pero yo aquí ni pongo 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 ni pongo. Realmente lo que estoy haciendo es, a lo que hay, ajustarlo para poder pagar. No estoy hablando de si la productividad la pago o no la pago. Creo que eso ya se pasó en pleno para el 17 de diciembre de 2018. Y ahora lo que estamos hablando es, ¿cambiamos la fórmula para poder pagar el dinero que tenemos presupuesto este año y que no sea para años venideros o no? Eso es lo que estamos hablando en este punto. Bueno, y eso conlleva que hacer una modificación en el acuerdo que se aprobó en extremis el 17 de diciembre de 2018. Y digo en extremis porque si no, en el 2018 tampoco hubieran cobrado a los trabajadores esa paga. Y al final la aprobamos en ese momento. La aprobamos también con la decisión de que era un acuerdo mejorable que entendemos, y siempre lo hemos defendido en las mesas, que la productividad no puede ser una paga lineal, que tiene que ser una paga que tenga criterios medibles. Y ahora mismo en la situación de la plantilla, sin la recalificación de puestos de trabajo, con una serie de inconvenientes, nos hacen difícil medirlo. Y esto, el que no tengamos los recursos para poderlo hacer o no tengamos la fórmula para poderlo hacer, no puede ir en detrimento de que los trabajadores no estén cobrando una paga que en su momento ya se dejó de cobrar por no tener precisamente –y por la denuncia del Partido Popular, entre otras cosas–, por no tener precisamente un reglamento de implantación de esa paga en condiciones. El esfuerzo que se hizo ese año pasado fue llegar a un reglamento que no es el mejor, que no es el mejor y en el que tenemos que seguir trabajando para que cada vez los criterios sean más objetivos, pero que el que no lo hagamos, el que no podamos hacerlo con la perfección, que ahora mismo está reclamando su Partido Popular y que nosotros mismos nos reclamamos, no puede dejar sin que los trabajadores tengan esa…, cobren esa paga de productividad. que, de hecho, fueron cuatro años, cuatro o tres años, los que dejaron de percibirlas por no tener el reglamento. ¿Que no es perfecto, pero sí es el mejor? No es perfecto, pero es lo que… Si es el mejor que se puede actualmente con los mecanismos que tenemos. Pero con el compromiso de que tenemos que mejorarlo. Pero hasta que no se den los pasos que hay que darse, bueno, no se van a conseguir. Nada, simplemente terminar diciendo que nosotros estamos a favor de que haya un complemento de productividad, obviamente, faltaría más que los trabajadores de esta casa tengan el complemento de productividad, pero que por el bien del propio ayuntamiento sería bueno que se hiciera proporcionalmente, porque estaría más motivador y irían mejor las cosas. Puede ser. Pues los vamos a pasar a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Y abstenciones? Tres. Queda aprobado por diez votos a favor, ningún voto en contra y tres abstenciones. Correcto. Pasamos a la parte de control y seguimiento de los órganos de gobierno. Octavo, no. Octavo, de acción cuenta, resoluciones adoptadas por la alcaldía y señores concejales delgados. Las resoluciones que se traen a la acción de cuentas son de la número 1.269, de 23 de octubre, a la 1.347, de 14 de noviembre. Gracias. 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 ¿Por enterado? Sí. Vale. Ah, vale. Me había puesto a apuntar ya. Vale. Tenemos que pasar a una moción por trámite de urgencia y es relativa a… Bueno, la vas a aplicar tú, Daniel. Como quieras. Bueno. La moción es una moción que ha pasado la Federación Valenciana de Municipios y Provincias en relación al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Concretamente, el día 25 es hoy. Podríamos haberla registrado y haberla pasado para el proceso del Pleno, pero nos pareció que, coincidiendo, que teníamos el Pleno precisamente hoy y que la moción la teníamos en nuestro poder, era preferible pasarla, aprobar la urgencia y pasar la moción en el Pleno de hoy, que es como más significativo, ya que hoy mismo es el día donde se conmemora esta situación. Bueno, se conmemora, no. Se… No sé cómo decirlo. Ni se conmemora, ni se celebra. Se… Se significa. Reivindica. Se significa. Se significa. Sí. Esa es la palabra. Se significa. Vale. Tenemos que parar primero la urgencia. ¿Vale? ¿Votos a favor de aprobarlo? Por unanimidad. Por unanimidad. Vale. Y ahora le pasamos la palabra a Tania. Bueno, en primer lugar, me gustaría que guardáramos un minuto de silencio. Bueno, pues en recuerdo un poco de todas las víctimas de violencia y de género que ha habido este año, que desgraciadamente hoy se ha sumado una más, que oficialmente son 52. Entonces, nada, en primer lugar, me gustaría que hiciéramos este minuto de silencio. Buen punto de sopra. Buen punto de sopra. Gracias. 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 para desarrollar e implementar los objetivos consensuados por partidos políticos, agentes económicos y sociales, asociaciones feministas, instituciones públicas, universidades, poder judicial valenciano, fuerzas de seguridad y tercer sector. El pacto estatal contempla 200 medidas con 1.000 millones de euros para los primeros cinco años. Una de las medidas más remarcables es la de la creación de protocolos en la atención primaria sanitaria y en las urgencias, para que el personal sanitario pueda contribuir a detectar posibles víctimas de violencia en los primeros abusos, tal como ya se hace en la comunidad valenciana. Otra medida a celebrar es el reforzamiento y ampliación en todos los niveles educativos del fomento de los valores igualitarios y la prevención del machismo y conductas violentas, trabajando de forma especial con menores y dar formación específica al profesorado. Pero pactos y leyes tienen que ser desarrollados. Los ayuntamientos, por ser las administraciones más próximas a la ciudadanía, son los gobiernos que pueden dar una respuesta más rápida y eficaz a este problema social. En este sentido, nuestro ayuntamiento quiere reafirmar su compromiso con la lucha contra la violencia machista y las desigualdades que la legitiman y perpetúan. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por los posibles errores cometidos por el sistema institucional que evitan que una mujer que haya denunciado maltrato quede sin la ayuda necesaria para su protección por falta de medios, formación o coordinación de los responsables de procurársela. También nos preocupan los modelos de relaciones afectivos-sexuales difundidos a menudo en los medios de comunicación y en las redes. La pornografía es consumida en estos momentos habitualmente por adolescentes menores de 15 años y la prostitución –en estos momentos estamos entre los tres estados en el mundo con más prostitución– es habitual entre jóvenes de menos de 30 años. Es por todo esto que este ayuntamiento manifiesta un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género y hará un acto público en sinal de homenaje y de reconocimiento donde se leerán sus nombres, como visibilización de su identidad, al tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones de esta violencia, manifiesta su compromiso con las víctimas y declara tolerancia cero con los maltratadores. Instar al Gobierno del Estado a que desarrolle la legislación necesaria para incluir como violencia machista todas las violencias contra las mujeres reconocidas en el Convenio de Estambul. Exigir al Gobierno del Estado el desarrollo de los presupuestos generales del Estado con perspectiva de género, como principio para hacer efectiva la legislación y la normativa. Declara su compromiso de hacer de la prevención contra las violencias machistas y la desigualdad una política prioritaria y transversal que impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías. Las acciones municipales deben tener un carácter pedagógico y transformador y tenerlo en cuenta a la hora de planificar las acciones de todas las concejalías, lo que se tiene que hacer siempre con perspectiva de género, teniendo presente como cada decisión incide de forma específica en la vida de la ciudadanía y que en la práctica no sea el motivo de discriminación de las mujeres. Insta al Consejo de la Generalitat para que se dirija al Congreso, para exigir que se acelere la aplicación, los trabajos de seguimiento y la evaluación sobre el desarrollo del pacto de Estado por parte de la comisión permanente no legislativa en el Congreso. Se compromete a facilitar, a través de los medios públicos de los que dispone, todo tipo de campañas dirigidas a la prevención, orientación y concienciación de las desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia machista. Y en cuanto que entidad subvencionadora, nuestro Ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora utilice el cuerpo de las mujeres de forma sexista como reclamos publicitarios. Instamos a la Consejería de Justicia, al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial que intensifiquen las tareas de formación de los miembros de la judicatura y que revisen los protocolos de actuación. Declaramos nuestro término municipal espacio contra la trata de personas y, por eso, dentro de nuestras competencias, desarrollaremos campañas para que esta grave violación de los derechos humanos desaparezca. Proporcionaremos ayudas a las mujeres objetos de trata y haremos campañas de concienciación para visibilizar esta injusticia. Nos comprometemos a dar formación al funcionario local, desde la policía al trabajo social, para poder actuar correctamente. Es absolutamente necesaria la enseñanza afectivo-sexual dentro del sistema educativo. Es por eso que instamos al Gobierno de España a incluir la enseñanza afectivo-sexual dentro del sistema educativo para que sea coeducador. Se dará traslado de estos acuerdos a las asociaciones del pueblo, así como se hará difusión en todos los medios municipales de comunicación. En Muñol, a 25 de noviembre de 2019. Muy bien. Todas las asociaciones registradas. Ya está. Vale. ¿Hago intervención? Sí, solamente. Muy bien leído, por cierto. Gracias. Nada, nosotros humanos. Yo solo quiero unas palabras aceptadas, creo que de mi compañero, que se hacían romper silencio. Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados y actúa. Son unas palabras que ha cogido Ari esta mañana en Facebook, pero que son de Ban Ki-moon. Y que creo que son el siguiente paso que hay que dar, que los hombres demos ese paso más allá, que no nos quedemos al margen y que nos impliquemos mucho más en la lucha contra esta lacra. Sí, claro. Bueno, nada, decir que coincido con Arni, ya que esa misma frase… No, ya lo sé. Es de Ban Ki-moon, efectivamente. Y, de hecho, yo también la tomé como ejemplo para mi presentación en la… Bueno, en las jornadas de violencia general. Exacto. Y aunque se lo ha llevado el viento, ha sido muy impresionante la performa que se puso en la plaza, poniendo las cruces con los nombres y poniéndola cada una un recordatorio, porque realmente realmente estamos hablando de un goteo, que por propio goteo y porque al final los cuerpos son una serie de animales y se acostumbran a todas las cosas por el propio goteo, de que es un día así, a los dos días también. Pero si lo vemos de forma conjunta, verdaderamente es espeluznante. No estar hablando de que son más de 50 personas en un año. Son miles de personas ya las que están contabilizadas desde que se está contabilizando. No vamos a hablar ya de las personas que nunca se contabilizaron porque las formas de vida eran otras y porque no había esta sensibilidad. Pero 50 personas es un autobús. O sea, si hubiera un autobús de un colectivo y el chofer decidiera estrellarse contra un muro y todos murieran, seguramente el país tendría una conmoción enorme, como la tuvo aquel accidente aéreo, ¿no? Tenía una conmoción enorme. Sin embargo, estamos en una situación en la que, por el hecho de que es algo, un goteo constante, y porque somos así los cuerpos de animales y al final nos tendemos a sobrevivir, no estamos dándole ese valor que en conjunto tiene. Es una verdadera lacra, es una tristeza y una pena muy grande que en el año 2019-2020 sigamos padeciendo este horror y lo sigamos padeciendo las mujeres. Y, además, en un momento en que es muy importante la lucha porque hay algunos colectivos en los que están intentando dar pasos atrás cuando es muy importante dar pasos hacia adelante. Pasos hacia adelante porque la verdad está ahí que, aunque se exigen más medios, aunque cada vez se ponen más medios, son exigibles muchos más, no estamos dando con parar el problema, con parar este goteo de mujeres muertas en los ámbitos familiares o en los ámbitos afectivos. Y, bueno, es una lucha en la que todos tenemos que entrar porque es que estamos todos… Es algo muy cercano, en realidad muy cercano. Darles gracias también por la campaña que habéis realizado, que ha sido toda muy simbólica y con unos contenidos muy interesantes. Y, bueno, seguimos trabajando en esto. Y aprobamos la moción entonces, ¿no? Bueno. ¿Por unanimidad? ¿Es unanimidad? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Siguiente punto. Ruegos y preguntas. Ruegos y preguntas de los concejales. Como siempre, hacerme los ruegos seguidicos. ¿Empiezo? Sí. Giria fue reconocida internacionalmente el 30 de octubre como ciudad creativa de la UNESCO, en la categoría de música. Desde luego, dale la enhorabuena como representante del plenario. Solo hay 21 ciudades en el mundo y en España están Sevilla y Giria. El Partido Socialista hace un año, en noviembre del 2018, presentó una moción que aprobamos todos por unanimidad para adherirnos o intentar adherirnos a esta red. Tras una promesa electoral, en mayo del 2015, del propio Partido Socialista, en el cual decía de promover la designación como ciudad creativa de la UNESCO en la categoría de la música. Un día después, el 1 de noviembre, el embajador en la UNESCO de España, Andrés Perelló, buñonero ilustre, dice textualmente y por escrito que Buñón ha tenido años para trabajar un expediente así, ni las sociedades ni el ayuntamiento. Comenzaste y se iniciara algo hasta el año pasado y, a sugerencia mía, de él, de propiedad de Andrés Perelló, demasiado tarde y no pasó ni siquiera el filtro del ministerio. Eso dice textualmente el embajador de la UNESCO, me parece que inapropiadamente porque escampa una responsabilidad o una culpa a un colectivo tan importante como son las sociedades musicales, cuando la única responsabilidad o culpa creo que es política. Uy, culpa, culpa. Sí, pero a mí es muy grave que una promesa tan importante y que se podría haber conseguido perfectamente, y más teniendo a un embajador buñolero en la propia UNESCO, pues se la ha llevado Yiria, que me parece perfecto, pero no somos más que Yiria, pero tampoco somos menos, musicalmente, obviamente. Y me gustaría preguntarte a ti, alcaldesa Funcal, si consideras que esta gestión ha sido un fracaso político y que le parecen las palabras del embajador de la UNESCO acusando, para mí y su subjetivo bastante graves, acusando a todo colectivo de las sociedades musicales y del ayuntamiento de que no se haya llegado a cabo por falta de inacción y de implicación. No, desconozco el ámbito de las palabras del embajador de UNESCO. No sé en qué ámbito dijo esas palabras, si fue en una entrevista, si fue en una conversación personal. Ah, en Facebook. Bueno, Facebook es un medio muy poco oficial, muy poco oficial. Pero bueno, en todo caso, no comparto las palabras del embajador, pero tampoco tiene ninguna responsabilidad en esto ni para bien ni para mal. En la legislatura anterior sabíamos que existía este reconocimiento de UNESCO y pensamos que Buñol se ajustaba muy bien a las características de este reconocimiento. Ciudad creativa de la música. Se puede ser ciudad creativa por muchos tipos de condiciones. Se puede ser de la gastronomía, se puede ser de la literatura, se puede ser de la arquitectura, se puede ser ciudad creativa de un gran amplio abanico de posibilidades que veo a UNESCO y los pueblos que entienden que sus pueblos se ajustan a ese tipo de reconocimiento, pues se presentan. La única cosa que sí que es verdad que me fastidia es que empezamos tarde. Empezamos tarde para una gestión en la que otros pueblos llevaban mucho tiempo trabajando. No solamente pueblos, también ciudades, ciudades importantes como La Coruña también se quedó fuera de la convocatoria de la primera criba. Esto es un tema que parece fácil, pero no es fácil. Porque UNESCO lo que realmente busca no es solamente el que tengas una gran actividad cultural relacionada con la música o una gran actividad formativa relacionada con la música, que sin duda Buñol cumple todos esos parámetros, sino que haya una gran implicación social de todos los…, no solamente de las bandas de música, de todos los estamentos, de todas las asociaciones, de todo el colectivo local que crea en este proyecto. Que crea en este proyecto, lo respalde, lo avale, trabaje en torno a él. Y, además, lo que UNESCO busca con esto es crear redes de ciudades creativas. De manera que también hay que hacer un trabajo previo de campo en el que las poblaciones tengan contactos, no solamente hermanamientos en el tema cultural en general, como podemos tener nosotros con algunas ciudades, en el caso de Hungría o en el caso de Corea, sino que esos contactos sean también para trabajar en el tema en el que se está pidiendo. En el caso de Liria, aparte de que sé, sé porque conozco el caso, porque he llegado incluso a pedirles asesoramiento. Ellos están trabajando muchos años en esto, bastante tiempo. Tienen incluso un comisionado, una persona del Ayuntamiento, contratada solamente para dedicarse al proyecto. Han canalizado muchos recursos, han hecho un trabajo bien hecho, han hecho un trabajo durante años y han conseguido lo que se ha propuesto. Es un trabajo costoso, pero el que Liria sea ciudad creativa de la música no quiere decir que nosotros tengamos que renunciar a serlo en un futuro. Lo que pasa es que yo no lo voy a plantear… Se abre cada dos años, en principio. No lo voy a plantear para dentro de dos años hasta que no tenga una seguridad de que estamos haciendo el trabajo bien. El trabajo nuestro… Es verdad que utilizamos también el apoyo de una empresa, pero nos hemos quedado cortos. Lo hicimos junto con el apoyo de una empresa que nos hizo algunos planteamientos de cómo se tiene que mover esto. Lo hicimos también con el apoyo de Buinsa. Buinsa fue, al final, los que rellenaron el formulario. Además, es un formulario muy corto, pero muy medible. Es decir, todo lo que pone en el formulario, luego UNESCO tiene unas fórmulas muy acertadas para medirlo y puntuarlo. De manera que tenemos la experiencia de cómo se hace, sabemos cómo se hace, pero nos falta un trabajo de que realmente el pueblo en general –y es un trabajo que tenemos que hacer no solo el ayuntamiento, sino todas las asociaciones, creamos en este proyecto. Para mí también es muy descorazonador no haberlo conseguido, pero no le doy ninguna responsabilidad al embajador, que al final es una persona que tiene que firmar lo que un departamento entero, entiendo, valora. Y creo que Liria ha hecho un buen trabajo y, además, es un buen espejo en el que mirarnos en este tipo de cosas. De hecho, hubo un momento en el que pensamos que Cullera también se pensó sumar a la ciudad creativa y hacerlo los tres de forma paralela. Y Cullera, con unas capacidades económicas mucho más grandes que Buñueli y que Liria, él nos desestimó porque vio que era un proyecto complejo. Yo en ese momento no lo valoré como un proyecto complejo y a lo mejor ahí sí que me equivoqué. A lo mejor no estoy segura de que me equivoqué, porque es un proyecto más largo recorrido que el recorrido que teníamos para hacerlo. Y dicho esto, no creo que sea cuestión de culpabilizar a nadie, más que al tiempo y a que si tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer bien y hay que cogerlo de otra forma. Tenemos dos años por delante para ver si esto es lo que queremos y si es lo que el pueblo quiere y si somos capaces de implicarnos a todos en un proyecto tan importante, más allá de echarnos culpas y de buscar responsables. En este caso es para Rafa. Nosotros estamos preocupados y creo que te rogaría que te pusieras… Lo desconozco si estás o no, esto también te lo digo. Por seguimiento de nuestras antiguas competencias, entró una nueva empresa a llevar la recogida de la basura, vamos a decirlo así. Fobasa se llama y está haciendo lo que nosotros consideramos un incumplimiento del contrato por el cual se le adjudicó la contrata. Te ponemos el conocimiento. Por supuesto, se comprometió a cambio de contenedores que siguen sin llegar. El sábado solo va con un peón, detrás va un conductor y un peón, como era habitualmente, sino que era un conductor y dos peones. La recogida de enseres y de trastos viejos, etc., no está siendo aceptable. Es decir, se ha dado un paso atrás, sobre todo fuera del casco urbano. Y hay una cosa que también nos preocupa mucho y creo que debería estar muy pendiente, es el tema de por qué, después de haberse le concedido, no sé si entrarían en julio, no me acuerdo perfectamente si entraron en julio, principio de agosto, septiembre final, porque todavía una de las cosas más importantes, que sabes que estuvimos luchando mucho, que era que el aumento salarial del 10% como una condición sine qua non, que puntuase para la adjudicación del contrato, sigue sin aplicarse. Sigue sin aplicarse. De hecho, hay cosas tan flagrantes como que los trabajadores no están recibiendo lo que es la nómina física. A mí, yo lo que tengo, luego me contestan. De todas formas, ese es el ruego, por favor, que se cumplan a rajatabla y se haga un seguimiento más certero de lo que es un contrato, sobre todo un contrato que va a ser un año y un año prorrogable y que prometía mucho y, de momento, pues no. Bueno, hay diferentes situaciones. La empresa Fobasa empieza el 1 de septiembre. Yo tuve reunión con los trabajadores este jueves. No, perdona. Estuve reunido con Fobasa el pasado viernes y estuve el martes, el pasado martes, con los trabajadores, con Bienvenido y con el otro compañero. Entonces, hay dos cuestiones que son importantes. La primera, el cambio de contenedores, que son en este caso 55 contenedores los que se van a cambiar. Lo están haciendo ya, de hecho. Creo que esta semana empezarían ya, porque le faltaba la imagen nueva que le tenemos que aportar nosotros. Ya se le aportó la semana pasada, con lo cual imprimirán y harán ya el cambio de nuevos contenedores. Ellos estaban también esperando, porque los flecos con GIRSA no estaban acabados. Es decir, con GIRSA todavía tenían ellos pendientes ciertas cosas, entre ellos el tema de contenedores. Pues, ¿sabes qué? GIRSA sí que había incumplido el no haber cambiado los dos últimos años el número de contenedores que se había comprometido. Entonces, claro, lo primero que hicieron ellos es, sí, sí, yo cambio los que me tocan de este año, por supuesto, pero GIRSA tiene también que cambiar. Es decir, habían 74 contenedores en mal estado y ellos solo tenían que cambiar 55 por los pliegos. Ellos también tenían un año, pero, bueno, ellos obviamente lo que quieren es empezar con el tajo limpio, ¿no? Pero pensé que ahora decían, bueno, pero es que ellos no me achaques a mí muchos contenedores en mal estado, porque ellos otra de las cláusulas es que todos los que estén rotos, ellos tienen que cambiarlo independientemente de esos 55. Entonces, claro, ellos decían que se había incumplido los últimos dos años, no habían hecho. Entonces, ellos estaban con unos flecos, al igual que con los trabajadores. De hecho, ellos van a un litigio legal entre las dos empresas porque de ahí a que, te digo lo de la nómina, la nómina ya, yo hablando con bienvenido el otro día, yo dije, bueno, esto es una cuestión que la empresa, o sea, que el sindicato, vuestro sindicato tiene que primero decirle a la empresa, porque la empresa no se negó. El problema es que cuando hicieron el traspaso de personal, no solamente le querían pasar más personal del que realmente tienen, porque la realidad es que nosotros en los pliegos creo que son cuatro personas y ellos le querían pasar hasta un encargado de zona, en fin, ya cuestiones entre las dos empresas que ya se apañaran ellas. Entonces, al no estar eso claro, ellos lo que dijeron fue, bueno, vamos a continuar. Yo hablando el pasado viernes, ellos ya dijeron que la nómina de…, que obviamente los retrasos en las nóminas se los tienen que poner, ellos han subido un 10% el salario mensual, creo que las cuentas que me dijo bienvenido son unos 70 euros más al mes, por ahí estarán, y que la empresa no se había negado para nada, es decir, que la empresa lo que dijo es que, mira, esto es lo que me ha pasado la GIRSA, tenemos todavía jaleos entre dos empresas y nosotros, no te preocupes que a los trabajadores que ellos sí que han subrogado lo van a hacer inmediatamente, sí que hay un número de personal ahí que no están de acuerdo, como te digo, son cuestiones absolutamente ajenas a este ayuntamiento. Entonces, eso también está ahí. El tema de los enseres, bueno, el tema de los enseres hay dos cuestiones que son curiosas y es que la gente avisa y saca los enseres, lo que pasa es que hay gente que no avisa y saca los enseres. Entonces, lo que le está pasando a la empresa es, ellos tienen la orden de, oye, coged todo lo que tengáis, o sea, todo lo que vais lo tenéis que coger. Claro, la empresa lo que dice es que ellos se preparan, porque ellos, digamos que a primera hora recogen, recogían el papel de aquí de los ordenanzas y ellos iban al tajo. Siempre se encontraban muchísimas más cosas de las que realmente estaban apuntadas. Y entonces, el camión que llevaban se les quedaba pequeño. Ahora lo hacemos al revés. Ahora ellos tienen el papel un día antes, se le envía por e-mail un día antes de que tengan que hacer la recogida para que ellos vean lo que realmente hay. Como la gente, de forma indiscriminada ni respeta, incluso aquí hay dos cuestiones, el que ni llama y lo saca o el que dice que hay dos colchones y después se encuentran dos colchones, tres lavadoras, dos televisiones, no por el vecino, porque muchas veces no es el vecino, sino que la propia gente ve ahí algo y dice pues lo dejo. Yo me he acordado, hostia, pues mira, ya que estoy lo dejo y tal. Como también la empresa, una de las cosas que se comprometió en los pliegos es a informar, en hacer campañas, etcétera, etcétera, ya hemos coordinado con la gente de prensa, bueno, de comunicación de ellos y nuestra. No vamos a hacer el típico folleto este que la gente ni se lo lee, sino que ellos lo que quieren hacer son campañas de alguna forma con los más jóvenes, con la población en general, con los más mayores. Y prefieren, yo también, porque ellos tenían, creo que eran unos 5.000 euros al año, ¿sí?, para este tipo de campañas. Entonces, yo lo que les he dicho es que esas campañas, que no se limiten a hacer un folletín, porque eso no llega a ningún lado, ¿vale? Entonces, nos han preparado y os quieren hacer una serie de campañas con los más jóvenes, con los más mayores, informativas… Bueno, ellos van a hacer también una especie de regalos que, en fin, ya lo explicarán ellos, porque tampoco está muy determinada. Ya digo que eso lo hablamos la semana pasada, pero no está todavía determinado. Y otro de los problemas que teníamos era que Andrés todavía no había contactado con la empresa, porque, claro, el 1 de septiembre empieza la empresa, pero sabéis que Andrés hasta prácticamente finales de octubre no había estado en el ayuntamiento. Entonces, también necesitábamos que la coordinación, que sabéis que se hace a través de nuestro encargado, de Andrés, no lo teníamos. Entonces, eso también había provocado que la limpieza de contenedores no se hiciera correctamente, porque la habían hecho o hicieron una semana o dos limpiezas y después habían estado tres semanas sin hacerlas, porque se encontraban siempre basura, que eso ya será otro de los problemas. Ellos también se quejan de que hay contenedores que han ido a limpiarlos y no pueden limpiarlos, porque hay basura. Porque, pese a hacer la recogida, aunque ellos se supone que la recogida sea por la noche y que a primera hora de la mañana ya están limpiándolos, ya se encontraban basura. Entonces, claro, ellos también decían que no podemos limpiar si hay basura en los contenedores. Yo lo que les dije es que señalizaran a aquellos contenedores que tenían todavía basura para que nosotros también informáramos directamente a los vecinos de esa zona. Estamos viendo que las zonas que no se respetan este tipo de cosas son muy claras. O sea, no es todo el mundo… No, no. Ya se sabe qué comercios son, qué tiendas son, qué vecinos son. Entonces, se está haciendo un trabajo también para poder acotar al máximo, porque es que nos estaban generando muchísimos problemas. O sea, yo digo que la limpieza hubo dos semanas que en muchas zonas no se pudieron hacer esa limpieza, porque tenían literalmente basura. O sea, porque habían hecho la basura después de esa recogida. Aunque a nosotros nos decían que no se había hecho ni con más de dos horas de diferencia. Es decir, creo que el camión suele terminar a eso de las una y media, dos de la noche, y a las cuatro y media, cinco de la mañana iban a hacer la limpieza ya de los contenedores. Pues ya se encontraron en muchos puntos basura. Entonces, claro, eso también había sido otro problema. En fin, estábamos coordinándonos. Ya hay una coordinación muy directa con el encargado y con la empresa. Y todos estos problemas que hemos visto que estaban… Yo creo que esta semana ya se han retocado. Yo hablé con Bienvenido, si no me equivoco, el viernes. Ya me dijo que sí, que tendrían que mirar la nómina del mes de noviembre y que ya me dirían algo. La empresa, ya te digo, absolutamente ningún problema. Ya te digo que ha sido un problema más entre Gilsa y ellos que ha habido queso. A nosotros ni entramos ni salimos. Pero nosotros lo que sí que le dijimos es que los pliegos los tienen que cumplir. Es decir, nosotros en estas condiciones no, pero los pliegos técnicos nuestros eso lo tienen que cumplir. Para eso están nuestros técnicos municipales que velan para que eso se cumpla. Y eso lo tienen que cumplir a rajatabla. Todos y cada uno de los puntos. Y la empresa no ha puesto absolutamente ningún problema. Sí que es cierto que nos puso esas excusas motivadas, a mi entender, pero no ha habido nada más. No sé si me ha faltado algo. Si me ha faltado algo, dímelo. Es que eso me lo dijeron los trabajadores, pero no estaban muy seguros. No estaban muy seguros. Parecía que fue cuando el fin de semana de Cheste, porque se ve que tuvieron que hacer el refuerzo para las motos y tal. No, no, claro, eso lo dije yo. Pero es que en realidad no fue así. Es decir, me dijo en este caso Marcos que no lo sabían, que creían que eran dos los que iban. Lo que sí que pasa es que ellos el sábado no trabajan. El personal que está aquí no trabajan. Y ellos no saben. Sí que les dijeron que una vez fue uno y tal, pero no estaban muy claros, no era muy claro ese tema. Y quedaron a mí que ellos lo preguntarían y demás. Yo se lo preguntaba a la empresa. La empresa me dijo que en principio ellos no tenían constancia, pero que aún así hablarían con su encargado de zona. Pero entendían que no, ¿eh? Que tienen que ser dos personas y un conductor. Este fin de semana han llegado bastantes quejas por el tema del pabellón, el agua caliente en el pabellón del planeta. Primero porque no había agua caliente y porque segundo dejó de haber hasta agua. Yo he visto anunciado de que vienen aquí las elecciones de agua valenciana en el pabellón al pabellón al pabellón a hacer un integramiento de una, no sé, como una, como se dice, una concentración. Nos consta que conforme vimos, cuando vimos las quejas, en un momento vimos las quejas, que las vimos igual, solamente igual que tú, en ese momento, inmediatamente le pusimos un correo al encargado del servicio para que nos informara de cuál era el problema y se subsanara lo más rápidamente posible. Pues ya no solamente el problema del agua caliente, que es un problema que a veces es puntual, pero también el problema del abastecimiento del agua. Pero vamos, que inmediatamente lo que lo vimos, y seguramente él también lo habrá visto, porque salió en redes sociales. El problema no es de agua caliente, es de agua. O sea, el problema es simplemente de agua. Es decir, para que usamos, hay 40.000 litros, hay unos depósitos en el planel de 40.000 litros de agua. Esos son los que hay, ¿vale? Hay, si no me equivoco, hay seis depósitos de 10.000, 10.000, 10.000 y 5.000, 5.000, algo así, ¿vale? En total, 40.000 litros de agua. De agua. El agua caliente no se puede acabar porque ahí tenemos gas. Ahí hay unos…, hay eléctricos por un lado, pero tenemos una caldera de gas. Entonces, el agua no se gasta. Sí que a veces sale más caliente o menos caliente, porque cuando se acaban los de…, los eléctricos se acaban. Entonces, eso solamente es con agua caliente y no es suficiente. El problema es que se consumen 40.000 litros de agua. Que estamos hablando que si la media son 130 o 140 litros por persona, imaginaos el tema. Entonces, claro, Andrés me dice, hay que hacer un cambio, necesitamos más agua. Porque también hay un problema de presión. El problema de presión es una cuestión. Es decir, presión tenemos poca. Pero no es un problema de presión, es un problema de que se gastan 40.000 litros en una mañana. Estamos hablando de que la cuantía de agua que se gasta allí es una auténtica barbaridad, ¿eh? O sea, 40.000 litros de agua. Y entonces, no, hasta el día siguiente no, porque los depósitos se llenan a la velocidad que se llenan. Claro, ¿a qué velocidad se llenan los depósitos? A la que llegue, a la que llegue. Es decir, ¿qué podemos hacer allí? Ahí lo que hay que hacer es una obra que hay que conectar el agua del ripóe que llamamos con el planel. Son unos 42.000 euros, en el cual tenemos que llevar la tubería prácticamente desde el Colegio San Luis hasta, pues, donde están los depósitos, arriba de los vestuarios, ¿vale? Sería donde tendríamos que llevar. Son 40 y pico mil euros de obra, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, claro, a mí Andrés me lo dice y dice, joder, es que 40.000 litros es mucha agua para que se duche la gente. Entonces, vamos a mirar, vamos a cambiar el tema de las…, vamos a mirar bien, que funcionen bien, porque se habían fundido dos, se cambiaron este año pasado. En fin, vamos a ver si se pueden cambiar. Pero, claro, una de las cuestiones que tenemos que hacer sobre todo es en el consumo del agua. Tenemos que ver que, en fin, que te puedes duchar con menos agua seguro. Entonces, ya no…, yo entiendo sobre todo a la gente que ha llegado y no tiene agua. O sea, a esa gente la entiendo perfectamente. Pero también tiene que entender el primero que se ducha que después se ducha más gente. Entonces, también ahí es una cuestión que tenemos que, de alguna forma, tratar de que la gente lo entienda, de que no se puede tampoco, porque yo digo que 40.000 litros de agua son…, pues son muchos litros de agua para que se duchen. A mí me dijo Andrés que unos…, bueno, a 100 litros son 400 personas, ¿no? Así que cabeza, ¿no? Joder. 400 personas no se han duchado allí, seguro, ¿eh? Seguro que no se duchan 400 personas allí en una mañana. Quiero decir, que pucha agua para eso. Ahora habrá que ver lo que pasa. El tema, Rafa, es que si tú traes un evento a un sitio que no reúne las condiciones mínimas que puede reunir cualquier pabellón… No es verdad, ¿no? Tú sabes que esta queja es repetitiva y sobre todo la gente de Malo Mano lo lleva diciendo mucho tiempo. Yo creo que 42.000 euros, o sea, es hora de mantener y no hacer tanto, porque es lo que siempre se falla en este ayuntamiento, que se hace mucho, pero no se mantiene. Es de las condiciones que tienes. Tienes un pabellón que fue de los primeros pabellones, pero tienes que tenerlo en las condiciones adecuadas. Se gasten, vayan 400, vayan 500, vayan 600 personas. Es decir, lo que no se puede atraer es un evento que nos pone en la mira, como la imagen de Buñol, y ahora ven a la selección, los concentrados de la selección malenciana y se queden sin agua. Sería algo patético, ¿no? SEÑOR PRESIDENTE. Yo, José Luis, tengo que decir dos cuestiones. No es cierto que no reúna las condiciones mínimas del pabellón, no es cierto, no es verdad. O sea, si vienen aquí es porque reúne, porque además, como Manuel sabe que estamos tratando de hacer mejoras en ese pabellón, que se han ido haciendo. De hecho, prácticamente todas las peticiones o la inversión que se ha hecho en el Planela ha sido enorme en la anterior legislatura que seguimos haciéndola, que tienen ahora pista multideportiva, el parque tal, tal, el arreglo en los frontones, etcétera. Sabes perfectamente, José Luis, que esa obra se metió dentro de una subvención el año pasado. O sea, el año 2018 se metió en una subvención que a mediados de 2019 nos denegaron. Eso se metió en una subvención que no se nos dio. Entonces, tanto… Te voy a recordar porque no solamente está la de meter el agua, sino también la del desagüe, ¿vale? De aquello, ¿vale? Y no se otorgó esa subvención. Es decir, si no se ha hecho tan bien es porque se hizo la cuestión para poder tener una subvención que no nos dieron. Entonces, nos quedamos. No pudo entrar en SOM, no pudo entrar en los SOM. Entonces, por eso está. Supongo que ahora, si tiene a bien la corporación, oye, por mí, perfecto. Pero no es verdad que no se reúnen las condiciones, ¿eh? Eso no se puede decir. Que vamos a tratar de mejorar, pero la solución no estará solamente en meter más agua, porque entonces no estaremos haciendo bien las cosas. Y es lo que decía y lo dije yo en el anterior pleno. Es decir, si solamente vamos a solventar ese problema poniendo más agua, no. Eso es una parte que es importante, sí. Pero también tenemos que concienciar a la gente de que no se puede derrochar tanta agua, ¿eh? Porque lo que te digo es que con 40.000 litros…, es que son muchos litros de agua, José Luis. Entonces, claro, estamos hablando de muchos litros para que la gente se duche. Entonces, no es posible que la gente se quede sin agua tampoco. Tenemos que mirar, porque no es la solución. ¿Es una solución? Sí, claro. Le vas a meter más agua. Entonces, en vez de gastar los 40.000, gastaremos 60.000 litros en una mañana. Y eso es un auténtico despropósito. Entonces, habrá que mirar, por un lado, también esa concienciación. Habrá que mirar, que no te digo yo que no, porque sí que tenemos muchos problemas de presión, tenemos muchos problemas de tal…, eso sí. Pero, claro, la solución de eso es una cosa, lo otro es otra. Entonces, no es lo mismo, ¿eh? Entonces, creo que tampoco hay que decir…, no se reúnen las condiciones. Yo creo que, si bien aquí la Federación Valenciana estamos hablando de que son uno de los mejores pabellones que hay en la Comunidad Valenciana, sin ninguna duda, que, además, tenemos la previsión de seguir y de continuar invirtiendo en ese pabellón. Se hicieron inversiones que se consideró por la anterior Concejalía de Deportes. Se seguirá con la idea –de hecho, ya creo que hay un mandato por parte del Consejo Municipal de Deportes– de arreglar la pista, se utiliza muchísimo…, vamos, el pabellón se utiliza en exceso, de ahí hay que tengamos que hacer también, para aliviar el propio pabellón, la pista de arriba, porque simplemente con las extrascolares más el balonmano más la tal no se da abasto. Entonces, quiero decir que se han hecho muchas inversiones y tenemos un pabellón que, bueno, muy, muy, muy bueno. Y me quedo ahí, muy, muy, muy bueno. Y que este tipo de problemas se van a ir arreglando. Pero no solamente podemos decir, sí, sí, no te preocupes, que vais a tener todo el agua que queráis. No. Vais a tener todo el agua que queráis. Pero no se pueden gastar más de cuarenta, no se pueden gastar cuarenta mil litros de agua en una mañana. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad absoluta. Simplemente, es una propuesta que viene del balonmano, que no es que haya ido el concejal y me voy a poner la etiqueta y luego son ellos los que quieren venir a Buñol por parte de Federación y por parte de Balonmano Buñol. Entonces entenderán que reúnan condiciones para estar allí. Y luego el tema del agua, estamos hablando del domingo, esta actividad, será el domingo, las actividades de fútbol sala, de la escuela, del balonmano, suelen ser el sábado. Entonces se va a abrir a propósito el domingo para estas actividades, que ordinariamente no se suele abrir los domingos el pabellón, se hacen todas las actividades el sábado. De ahí que intentamos que el tema del agua lo podemos tener más controlado, a pesar de que dificultades un domingo que un sábado y esta actividad se va a desarrollar el domingo, una actividad propuesta por el balonmano. Obras en la biblioteca antigua, según el cartel de una subvención para cursos de formativos de la EPA. ¿Va a ser ese el destino? ¿Las subvenciones implican que tienen que destinarse a lo que será la subvención? ¿Puedo recordar varios temas? No, no, no. Claro que sí. O sea, nosotros necesitamos, ante la previsión de que el conservatorio se instale en el Instituto Viejo, donde está la EPA, vamos a necesitar aularios en otro sitio. Entonces, cuando llegó esta subvención, la encajamos ahí porque ese destino era uno adecuado para eso. Es una institución municipal en el que se puede instalar un oblario. Entonces, tenemos que buscar ya soluciones para cuando tengamos que sacar la EPA del Instituto Viejo. Y eso... Yo te insisto que cuando se pide una subvención y se da una subvención para un destino, es un objeto de la subvención, no se puede destinar a otra cosa. No, no se está destinando a otra cosa. No, no se está destinando a otra cosa. Estoy diciendo que se está... No, pero sí. No, pero sí. No, pero sí. Pero escúchame, si es que no tiene ningún misterio. Tenemos el edificio, tenemos la subvención, tenemos la problemática de la EPA, que se va a producir cuando se produzca. Y damos la solución, no veo yo dónde está el problema de... Vamos a ver, no se va a utilizar para otra cosa. El problema es que puede haber aularios de música en Yatoa que aparecen chillas en Godilleta. Pues esto es para... No, 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 no. Es que ahí voy, ahí voy. No, no, no. Escucha, no, no, no. Es una subvención de un subvención educativo si se va a ampliar por un subvención educativo. Ahí tenemos que ser... Vamos a ver. Es para un subvención educativo si se va a ampliar por un subvención educativo. Hay una cuestión muy clara y muy sencilla. Es decir, aquí... Perdona, Carles, Carles. Aquí hay una subvención de 30.000 euros que recibe el Ayuntamiento de Buñol y que la recibe. Hay una contratación por parte del Ayuntamiento de Buñol. Se contrata una obra y se realiza la obra sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de tal, y ahí estamos. Y te informo, hasta se pidió una prórroga porque en tiempo era imposible llegar en tiempo. Cuando se ha pedido una prórroga, tenemos hasta abril del año que viene para acabar la obra. Aunque se va a acabar seguramente este mes. Es decir, la subvención... No, no. No son unas sillas de ya, todas que van y vienen. No, no, no. Perdona. Es una subvención de un dinero absolutamente fiscalizado que está en una propiedad municipal, que están haciendo dos aulas, dos aulas dentro de... Aparte de cambios de baños, de entradas, de tal y cual. Se han hecho... Se van a hacer dos aulas y la idea es que tengamos allí un recurso más, un recurso más de los que tiene el Ayuntamiento para cuestiones educativas. Ya está. O sea, nada de... No liemos tampoco la madeja de que no hemos cogido una subvención, le hemos metido... No, no, perdona. Se ha cumplido a rajatabla. De hecho, te informo más. Esa subvención no iba a ir directamente. Eso iba para la escuela de 0 a 3 años y la escuela de 0 a 3 años no se pudo meter porque no era propiedad municipal. Entonces, los teñidos dijeron que aquí no puede ir la subvención, tiene que ir aquí. Y eso es lo que se ha hecho. O sea, no hay ninguna controversia ni nada por el estilo. Hay un arreglo muy necesario en Valle de Andorra, en la antigua biblioteca, una obra que va a quedar muy bien. Y ya está. Y tampoco hay más. Es que tampoco hay más debate. No entiendo cuál es el debate, José Luis. No sé. ¿Me lo preguntas? Sí, sí, te lo pregunto. No entiendo cuál es el debate. Pero, a ver, no vamos a entrar tampoco en entenderlo o no entenderlo. Si el debate no es ninguno. Hay una subvención que se ha empleado para adecuar un espacio municipal. sin más problema. No hay ningún problema. Cualquier parecido, con unas sillas de yato va complicado. No, no, es que no quiero entrar por ahí. Mal ejemplo, mal ejemplo. Es muy mal ejemplo. No, te lo digo porque las leyes de subvenciones dicen detenidas. Es muy mal ejemplo. En fin, no va a pasar. Bueno, otra cosa. Vale. Cuando tenéis idea de plantear de una vez por todas, supongo que hace falta presupuesto, es la siguiente pregunta, pero empezar a comenzar las obras de adecuación de la piscina de verano. Pues te la va a explicar también, Rafa, ¿cuál es el plan para la piscina de verano? Tú lo has dicho, presupuestos. Presupuestos. Tenemos… Bueno, sabéis que el proyecto técnico ya se… Bueno, ya lo teníamos el año pasado. Se ha ultimado… La semana pasada, ultimamos con Rafa Benyoc y Jaime García, que es el director del proyecto. Estamos hablando que el arreglo de la piscina está en torno a los 300.000 euros. Repito, está en torno a los 300.000 euros. Para no mentiros, yo creo que eran 285.000 euros. Tania creo que tenía para el presupuesto. Unos 285.000 euros. Y entonces vamos a mirar, obviamente eso es una cuantía muy grande. Entonces, sí que es verdad que tampoco hay más arreglos o menos arreglos que no sea eso, no existen. Es decir, ya lo hemos intentado casi todo para no gastarnos esa cuantía. Entonces, lo que sí que hemos hecho es… Tuvimos una reunión de Jaime, también estaba nuestro arquitecto, municipal, donde vamos a mirar realmente si podemos hacer otra propuesta que el técnico, en este caso Jaime, no ve en un principio. Si no hacemos un estudio geotécnico, etcétera, etcétera, que es lo que se está haciendo ahora. No sé si con Rafa no hablaba, esta semana pasada no hablé con Rafa, porque estaba haciendo un curso, creo. Estaba haciendo un curso, ¿no? No pude hablar con él, pero bueno, esta semana hablaré con Rafa a ver cómo va eso, para plantear, para ver si podemos plantear otra alternativa. Porque, claro, obviamente estamos hablando de una cuantía económica muy, muy grande. Sí que es cierto que todo lo que no hagamos ahora vamos a hipotecar la piscina para muchos años, porque obviamente si no nos gastamos esa cuantía o no nos la gastamos, hay que hacer un análisis muy sesudo de realmente qué podemos hacer. Pero vamos, la solución perfecta, 280.000 euros o 80 y pico mil euros. Yo hablo con Rafa Benyok, a mí me dice 200.000. Imposible. Y es el técnico de Winsa. Tengo un presupuesto ahí de Rafa, ¿eh? No, 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 seguro que no es. Yo que fui el único político que acudió a la última reunión de aquella de Winsa, yo, para la memoria, para los números, sabes que soy bastante... No, pero es que te vas... Pero hay una confusión, pero escucha, perdón, José Luis, sé cuál es la confusión muy clara. Gastos generales, beneficio industrial e IVA. Es decir, él nos dijo, a nosotros nos dijo, Jaime, son doscientos y pico... Sí, sí, pero era un papel de estrasa. Cuando ha hecho el proyecto, es que ahora ya tenemos el proyecto no visado, porque no hemos querido que lo vise, hasta no tener claro qué vamos a hacer, pero cuando ya ha venido con el tocho ha dicho, esto es lo que hay. Y, de hecho, el proyecto total son trescientos setenta y cinco mil euros, si le metemos también... Por ahí está, es que no lo sé, pero lo tengo por ahí. Sí, se le mete también el arreglo de la piscina infantil, que también dijimos de hacer una zona de playa, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de trescientos... Todo, trescientos ochenta mil euros seguro, seguro. Hombre, la baja que pudiera haber. Pero solamente la piscina grande, lo que te he dicho, no me he ido ni un... Es decir, ponle trescientos mil, porque entre pitos y flautas más algo... Ahí entendiendo que las canalizaciones las podemos aprovechar, que la depuradora se pueda aprovechar, tal, en el momento nos diga algún técnico que no se pueda aprovechar, que no tal, será más, o sea, será más. Y todo pendiente de un estudio geotécnico, bueno, un estudio del terreno, del terreno, porque también es muy importante hacerlo, porque es una solución que va a causar tanto dinero en un terreno que no sabemos cómo se está comportando, que puede ser el problema, precisamente, de la pérdida de agua y el comportamiento del terreno que está bajo la piscina, pues todo va a pasar por ese estudio primero, para ver que... Lo que no queremos es gastarnos los trescientos y pico mil euros y que sigan perdiendo el agua. Y que sigan perdiendo el agua, claro. Sería pasar el atento. Es complicado, es muy complicado. Entonces, pues vamos a ver si nos damos los pasos bien dados, bien asesorados, primero para no volver a hacer algo que no sirva y, en todo caso, sobre todo esa inversión, cuando la hacemos, tengamos muy claro que es la que va a servir. Entonces, todo pasa primero por el estudio geotécnico este, del terreno, y a partir de ahí la piscina. Pues, hombre, espero que no esté cerrada este verano. Espero que no esté cerrada, porque esas cosas sí que las podemos planificar. Podemos empezar la obra antes o después las podemos planificar para que este verano se pueda utilizar la piscina como se utiliza en los últimos años. Vamos. Si conlleva algún peligro. Exactamente. Bueno, es peligro. Si conlleva algún peligro. Si conlleva, claro. Pero no es el caso. Hay que arreglar las cosas. No es el caso. Vale. Última pregunta. Última. Sí, en relación con la anterior, desconocemos la intención de este Gobierno, de la Concejalía de Hacienda, etcétera, de si se va a incluir en los presupuestos o no. Un tema como puede ser esto, tan crucial como es la piscina, porque estamos a 25 de noviembre y no tenemos ni idea de cuándo se va a convocar el Consejo Económico y Social, que es el que trata los presupuestos, incluso se vota antes del pleno, que supongo que será antes del 20 y pico de diciembre, ¿no? Si no me... 18, 17, como... Pues cuando no se pueda. Personalmente... Pero está convocado ya, si lo habrá recibido. Ah, bueno, no lo habrá recibido. Pero está convocado a jueves. Sí. De todas formas, quiero preguntar, porque yo llevo en política activa 12 años y medio en este ayuntamiento, siendo miembro de diferentes consejos y nueve años de concejal. Nunca, nunca, Manuel, nunca se nos ha tratado a la gente que estamos representando a partidos políticos, sindicatos, asociación de comerciantes, de esta forma. Es decir, el Consejo Económico y Social es vital para este ayuntamiento. Es un órgano de participación necesaria. ¿Cómo luego vas a pedirme a mí que apruebe o no a favor el presupuesto del 2020? Aunque tengáis mayoría, tenéis que intentar buscar el consenso, intentar que nuestras propuestas también puedan ser recibidas o no, si son buenas para el pueblo de Buñol. Y lo que no es normal es que al 25 de noviembre me digas que la convocatoria es para final ya de noviembre, la primera convocatoria, cuando en otros años hemos tenido el sexto borrador, el sexto borrador incluido a la oposición. Eh, bueno. Incluido a la oposición. Según yo consulté, el Consejo lo convoco al Caldía, pero según yo consulté el año pasado, las fechas del primer Consejo el año pasado fueron en finales de noviembre. Nos movemos en las mismas fechas que el año pasado. Yo no tengo ningún problema, sabes que todo lo que subo de mis concejalías, todo lo que subo de mis concejalías te informo informalmente y, por lo tanto, pues cuando quieras hablamos, el Partido Popular también hablamos informalmente las veces que queráis y, aparte, como informalmente no recibo nunca contestación, pues nos dedicaremos formalmente, pero que yo estoy abierto a recibir cualquier ayuda, cualquier anhelo, cualquier propuesta que me pongáis encima de la mesa y si es positiva, por decir que es de vosotros. En ese sentido no tengo ningún problema. La propuesta es básica, danos el borrador. Sí, no, pero el número no sé cuál llevaréis. Yo me acuerdo que ya hace semana lleváis el tercero. Danos un borrador por el cual los restos de formaciones políticas podamos trabajar. Yo los martes estoy en el ayuntamiento sí o sí. Si podéis pasar los portavoces o podéis pasar algún miembro del Partido Popular y hablamos mañana, mañana los martes estoy, pasamos y lo vemos. Pero si no, en todo caso, mañana os va a llegar con la ordenanza la convocatoria para el jueves con el borrador del presupuesto que se debatirá el jueves. Si no podéis venir físicamente, pues os lo paso al correo. Por mi parte, todo lo que tiene que ver con mis concijalías no tengo ningún problema en compartirlo con vosotros. Y sí que, ya que se ha dicho, sí que resalto que estamos en las mismas fechas que el año pasado porque lo he consultado. Es decir, que el primer consejo fue a finales de noviembre del año pasado. ¿Qué tiene que ser antes? Pues será antes también al siguiente, pero que estamos en las mismas fechas y estamos en los mismos plazos que el año pasado porque lo pregunté. David, ¿tú tienes ruego? Si preguntas, pues, pregunte usted. Sí, el primer ruego, bueno, la primera pregunta y ruego a la vez, ¿no? Tiene que ver con el paro y con la industria en Buñol. Tenemos conocimiento, me llega también por WhatsApp de compañeros, de grupos en Buñol, ¿no? Que cada vez son más las empresas que abandonan en Buñol, que hay carencia de suelo industrial. Y yo quería preguntar si salen los datos del paro de Buñol y en concreto qué situaciones concretas y qué medidas van a realizar a corto plazo. Concreto significa concreto, vamos a hacer esto tal, en tal fecha, para solucionar tal problema. Y después, los datos en porcentaje, Buñol está una décima en paro juvenil, el paro por debajo de 25 años, está una décima por encima del de la comarca. El paro en general, 0,7 décimas. Y el paro industrial está 4,6 décimas por encima en el resto de la comarca y si lo comparamos con la provincia, 9,7%. Esto está extraído del portal de la Generalitat Argos, a fecha del 31 de 2019. Simplemente quiero saber si salen la cantidad exacta de Paradojo de Muñoz. Es que yo, la misma fuente que tienes tú, la llama que tengo yo, el portal Argos de la Comunidad Valenciana, que es bastante fiable y de donde se puede consultar cualquier vecino puede entrar, consultarlo, ver la estadística, compararlo con otros pueblos, por población, por poblaciones, por… En fin, sí, somos conocedores del paro que hay. En cuanto a la carencia de suelo industrial. ¿Cuántas personas hay paradas en Muñoz actualmente? Pues escúchame, ahora de memoria no lo sabría decir, pero si quieres entramos al portal y lo miramos. Vale, hay 597 personas. 597 personas. Mira. 597 personas, sí. Es una cantidad grande porque las personas todas, aunque fuera uno, sería grande, pero dentro de lo que es la población y dentro de lo que es la estadística y dentro de lo que es la comparativa no es una cifra alarmante. Ahora, visto humanamente, cualquier parado y más un parado que quiera trabajar es un problema para una población. Las soluciones al problema del paro… El Ayuntamiento de Muñoz no tiene unas soluciones al problema del paro. El Ayuntamiento de Muñoz puede acogerse a los planes de empleo, puede hacer políticas de empleo, puede… Vale. El tema principal es el tema de la implantación de empresas. También es verdad que el paro no depende de que tengas más empresas en la población. Hay pueblos que no tienen empresas en la población y tienen un paro más bajo. Y hay pueblos que tienen muchas empresas en la población y tienen un paro más alto. Eso es muy relativo porque los empleos no son solamente los que están en el pueblo, sino uno puede estar empleado en Valencia o en Castellón o incluso en Padrón de Muñoz está trabajando en Murcia. También se da el caso. En cuanto al tema del suelo industrial, que es donde sí que tenemos una competencia y tenemos que darle una solución. Es un problema en el que estamos trabajando porque es un problema grave, sobrevenido, pero grave. En el caso de Muñoz, al denunciarse el plan general y al caerse el plan general, no caerse, sino eliminarse, porque no es irrecuperable por parte de la sentencia que hubo en el Supremo. Y es algo que, además, no es achacable al alentamiento de Muñoz, sino que es algo sobrevenido, nos deja en una situación muy precaria en cuanto a zonas industriales. Ahora mismo, y desde hace una semana que tuvimos una reunión, una reunión de la Consellería, en la que estamos buscando una solución consensuada con la propia Consellería de Urbanismo, que es la que nos tiene que dar esas facilidades para poder, con normas subsidiarias, encontrar una solución al problema del suelo industrial que tiene Muñoz, que se produjo hace, creo que dos semanas, si no me equivoco. Esa reunión fue con la Consellería de Urbanismo. Estuvo tanto la secretaria como el arquitecto, Rafa y yo, planteándole la situación, entre la que ya eran conocedores, pero sobre todo buscando una solución. Ahora mismo tenemos tres tipos de problemas, los que estamos buscando una solución, no solo una solución, una solución lo más rápido posible. No puedo adelantar mucho más porque estamos todavía en esto, pero una solución lo más rápido posible. Los tres problemas diferentes son la falta de suelo industrial, la urbanización de los suelos que ya son industriales por parte de los propietarios, en los que se está haciendo también un trabajo importante con los propietarios para que puedan estar en una situación correcta, y luego los demás que están todavía en un momento judicializado, o sea, que tenemos todavía que resolver jurídicamente, como es el tema del sector 3, donde está Pacadar. Esos tres problemas son los que tenemos ahora mismo. Y a los tres estamos buscando las soluciones más. Pero sí me parece bien que te comente el concejal de la área. Hay una cuestión que es importante, y no lo digo solamente por ti, David, sino en general, el tema de que me han dicho que hay una empresa que se ha ido, me han dicho que viene una empresa y tal y cual. Os voy a decir lo que es cierto al 100%, porque al final lo cierto al 100% es tanto lo que son las empresas que vienen aquí al ayuntamiento o las que van a Buinsa. Es decir, ahora mismo, a día de hoy, tenemos tres empresas buscando naves en Buñol, lo buscan suelo, buscan naves en Buñol, ahí está haciendo la gestión Buinsa, Rafa Benyok. Hay tres empresas, no puedo decir el nombre, tres empresas. Una de Chiva, una empresa de Chiva que quiere venir a Buñol. Las otras dos son empresas de fuera que quieren venir a Buñol, ¿vale? Y están buscando naves. Yo el pasado lunes estuve viendo el estado de ciertas naves, porque no es que están muy bien, en este caso la de DG Internacional la estuve viendo, se van a hacer ofertas, están tal, ellos, los propietarios no querían alquilar. Bueno, parece ser que ya sí que es posible si al final entre las dos empresas… Bueno, esa es la realidad. Y después tenemos encima de la mesa una propuesta de una gran empresa que querría instalarse a Buñol, si obviamente urbanísticamente es viable. Esa es la realidad, David. Esa es la realidad de Buñol. No ha venido ninguna empresa aquí y ha dicho, ah, me tengo que ir, me voy. Ninguna. Por lo menos en, te voy a decir yo, en seis años, un periodo o cinco años, ni desde el 2015 que entró como alcalde, ni hasta ayer no ha habido ninguna empresa. Sí que hay empresas, como más pequeñas y medianas de Buñol, que viendo los problemas que han tenido y tal, buscan suelo. Han buscado suelo, al final están ahí, o sea, es un taller muy claro, tal y cual. Vale. Como decía Jun, esa es la realidad. Es decir, aquí no ha venido nadie, ninguna empresa que nosotros tengamos el contacto, ni aquí, ni a Buincha, que hayamos perdido el contacto con ellas. Es decir, aquí las que han venido, oye, ¿me podéis echar una mano para buscar esto? Todas, absolutamente todas, ninguna se ha ido, ninguna. Sabéis perfectamente que han venido nuevas, como el caso de Vicorba, como el caso de Bonafont, como el caso, en fin, las que han venido en estos últimos años. Vale. O, bueno, o las que están viniendo al polígono del llano, que también se han hecho gestiones en el polígono del llano de las tres naves vacías para tal. Esa es la realidad. O sea, aquí no ha venido ninguna empresa y ha querido irse. Al revés, aquí han querido venir y hay algunas que están más aceleradas y otras menos. Pero esa es la realidad. Y después, como ha dicho Jun, lo que estamos tratando también es a las empresas que tienen problemas en la localidad, pues regularizar de alguna forma la situación que tienen, en este caso, en el Cerrito, que es el más rápido en principio, pero que, como bien decía, estamos en una especie de vacío legal. Nosotros tuvimos la reunión en la Dirección General de Urbanismo porque nuestra intención es la de urbanizar, nosotros no, que los propietarios urbanicen, entonces ya se regulariza. Pero aún así, las empresas que han querido o que quieren instalarse en el Cerrito se van a poder instalar. Se van a poder instalar a través de una licencia provisional, pero se van a poder instalar. Con lo cual, las empresas que son de Buñol no se han ido de Buñol. Sí van a seguir en Buñol. Y son, en este caso concretas, dos empresas, dos, que les falta una licencia ambiental en un caso y en la otra les falta un poco más, pero en un caso una licencia ambiental. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay cierto al cien por cien. Que se les está tratando de, desde el principio, esto no es que lo estoy viendo o algo, desde el principio, tanto desde la parte técnica como política, intentando ayudar, colaborar en todos estos temas a muerte. Y que ahora, después de la reunión de la Dirección General de Urbanismo, que en un principio creemos que fue muy positiva, muy positiva, la semana pasada, no me acuerdo si fue, el miércoles o el jueves, las peticiones o las dudas que teníamos técnicas se le han enviado al propio director general, a la consellería, aunque sabemos que hay otras cosas que no le afectan a esa consellería, pero también para que nos den una solución y nos digan, vale, pues este es el camino. Para poder regularizar, para poder tal… Como ha dicho Juan Carlos, el no teleplan general es una auténtica carallada. O sea, eso es la brutalidad más grande que se ha hecho en este pueblo en muchos años, en muchos años, porque nos afecta no solamente en lo industrial, pero sobre todo en lo industrial. Una auténtica carallada. Y, además, hay una cuestión que yo el otro día lo hablaba, y es también la problemática que tenemos cuando viene una empresa a Buñol, o cuando quiere venir una empresa a Buñol, la desgracia que tiene es que el ayuntamiento no tiene naves industriales. Porque si el ayuntamiento tuviera naves industriales, estoy seguro, seguro, que políticamente querríamos hasta regalarlas. Hasta regalarlas. Lo que pasa es que después esas naves son privadas, son de gente privada y que hay gente que no está por la labor tampoco, ni de vender, ni de alquilar, ni de facilitar. Que eso también es muy importante, porque al final se le achaca toda la culpa al ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento tendrá mucha culpa, seguro. Ahora, también hay gente que tiene parte de culpa y propietarios de naves que tienen parte de culpa y propietarios de terrenos que tienen parte de culpa. ¿Vale? Porque, claro, dices, es que el ayuntamiento tendrá la culpa, pero si hay un propietario de un terreno que no le ha dado la gana urbanizar cuando ha podido mil millones de años, cuando ha podido, no ha querido o no tal, la culpa no era solamente el ayuntamiento, también era de un propietario. Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que sí que os digo es que me han dicho que, ¿no? A mí el otro día me dijeron una empresa de zumos. ¿Una empresa de zumos y tal? Digo, ¿una empresa de zumos? Primera noticia. Sí, sí, vino a Buñol y estuvo hablando con vosotros y no quiso. Digo, oye, mentira, conmigo no habló, no soy con Jungal. Conmigo no habló. Oye, Rafa, ni de zumos ni de nada. ¿Vale? Aquí las empresas, lo he dicho bien claras, tres empresas, tres que quieren venir, pequeñas o medianas, y una gran, un gran proyecto que viene, que no se sabe, nosotros no tenemos mucha constancia, que tendremos que mirar, que quieren establecerse en Buñol. Pues, oye, eso es lo que tenemos encima de la mesa. Decir más sería mentir. Decir menos también. Pues esto es lo que hay encima de la mesa. Y entonces, claro, muchas veces él me han dicho, me han dicho, que no, es que me quema, me quema porque te viene y dice, pero qué coño, ojalá, ojalá. Es que es una… Ah, no, yo del paro no lo sé. Yo te digo, yo te hablo del suelo industrial como concejal urbanista. No, 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 perdona, perdona, perdona. La pregunta no ha sido del paro y la pregunta ha sido concretamente si yo sabía la cantidad y le he dicho no, se la sé si no la miro en esto y me ha dicho él que eran 500 y pico, no lo he retenido. Bueno, la segunda parte era, ¿qué estábamos haciendo? Y te hemos contestado la pregunta. ¿Y para las fechas no sabe? Pues no se pueden saber porque las fechas en urbanismo son bastante largas y lo que estamos buscando, José Luis, estoy hablando yo, y lo que estamos buscando es una forma de hacerlas más cortas. En todo caso, las fechas en urbanismo son largas y nosotros estamos buscando a José Luis. Ya, pero no habléis, estoy hablando yo, luego cuando acabéis ya, ¿eh? Una tertulia. Las fechas estamos buscando una posibilidad para hacerlas, para acortarlas, la forma de acortarlas lo máximo posible, para dentro de esta legislatura poder avanzar lo máximo posible, siendo conscientes de que en urbanismo todo es muy lento. Vale. Más preguntas. Respecto a este tema, nada, que como se ha comentado antes, y tú acabas de decir ahora, más rápido es igual a menos control. No, 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 no. No, 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 no. Que aprovechemos esto que se hace dentro de la legalidad. Claro, claro. Para aprobar normas subsidarias, lo que haga falta, que tenga rapidez y sea de constante esfuerzo. Claro, estamos buscando un mecanismo coordinado con la propia consellería, que es la que tiene que autorizar ese mecanismo, coordinados perfectamente con ellos, para que lo que hagamos no fallemos en el tiro. Perfecto, si quieres pasar a la pregunta. Eso es. Vale. Luego, en el anterior pleno, le pregunté a usted, Juncar, sobre si consideraba o no la cantidad que habíamos pagado a una determinada televisión para los gastos sobre ciertas entrevistas en la automatina, simplemente si lo había podido mirar. Sí, pero es que la confusión que me ha venido, porque tú me hablabas de que se había pagado una televisión. Eso no se paga en una televisión. Eso es una productora a la que le encargamos un trabajo para luego venderlo a las televisiones, para luego publicarlo a las televisiones. Primero, es un programa que se ha hecho en varias comarcas y que la productora nos lo ofreció y nos pareció interesante, porque es un programa que luego se puede emitir en varias… en este caso se emitió por Mediterráneo, pero también se puede emitir por Canal Now y es un programa que también luego se ha pasado por redes sociales y que ha tenido bastante repercusión, que es el de Puebla a la Vista, si no me equivoco, y la productora a la que nos lo ofrece y a la que lo encargamos es Tres Visión. Luego ella lo negocia para que las televisiones lo pongan, pero no se lo encargamos a la televisión, nos lo vende una productora. Y en ese caso, como el de Puebla a la Vista fue muy bien, nos gustó mucho el resultado y está dentro de los costes de cualquier productora que hace este tipo de programas. Solicitamos otro para hacer la promoción también del proyecto de Wasby, más económico. El segundo era de 3.500 euros, más económico, que además ese segundo ha entrado dentro de la... lo hemos intentado meter dentro del convenio de publicidad que nos pagaba la Agencia Valenciana de Turismo y además no solamente cogía la parte musical, sino en todas estas cosas simplemente intentamos que sea una promoción turística no solo de la parte musical, sino de la parte medioambiental, cultural, patrimonial y de todos los ámbitos. Son dos encargos a esa productora y ahora mismo en la mesa tengo otra oferta que estamos estudiando, o sea, quiero decir que son cosas normales con un precio dentro de bastante razonable para el trabajo que hacen y luego no solamente la promoción que se hace en las televisiones. A lo mejor la más interesante es la que luego se hace en redes sociales, porque también se pasan estos vídeos. En fin, es un trabajo dentro de la... Yo no te lo contesté porque no entendía que habíamos gastado con televisión mediterráneo con la que hace un monto de tiempo que no hemos trabajado. La empresa se llama Tresvisión. Bueno, respecto a los presupuestos del año que viene es el ruido que había dicho José Luis y simplemente que se den con tiempo, por favor, porque dos días para un borrador, no sé lo grande o pequeño que será, pero supongo que no depende de la cuantía solo, por lo que me dicen aquí es grande, sino también de la importancia del documento que se ve antes. Y otra cosa es que nos dijeron que tendríamos, bueno, que a finales de este año o a principios del que viene, como muy tarde, tendríamos en frente al alentamiento un lugar nuevo donde poder atender las solicitudes que se presentarán a la oposición, de gente que quisiera venir a hablar. ¿Cómo está ese tema? Porque aún no hemos visto ningún comienzo. Un despacho, es verdad, no lo tenemos. No lo tenemos. Y la verdad es que pensaba que era algo más rápido. Hablé con las propietarias del local que hay en frente del ayuntamiento pensando que podíamos hacer un alquiler directo a ese local, porque para mi entender era un local muy adecuado porque estaba justo en frente del ayuntamiento. Y, en fin, por la comodidad de estar, de ser una instalación, si no pega al ayuntamiento, que no tenemos ninguna, pues una instalación muy cercana. Pero cuando esto lo plante en la oficina de contratación y se lo plantea la secretaria, pues la verdad es que no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Pues porque la legislación nos obliga a hacer un estudio de mercado de si hay más locales similares en la zona. Y en la zona hay más locales similares ahora mismo en alquiler. A mí no me parece que son similares, viéndolo desde el punto de vista político o desde el punto de vista de usuario. A mí me parecería bien que me dieran un local en frente del ayuntamiento, pero no me parecería bien que me dieran un local en el Banco de Valencia. Pero, sin embargo, desde el punto de vista legal, resulta que no hay diferencia. Yo no puedo decir este sí, este no. Tengo que hacer... El arquitecto tuvo que hacer un estudio de mercado para ver si alrededor nuestro había más y han aparecido más locales. Entonces, entiéndeme, seguimos siendo el problema, seguimos siendo el problema y la solución va a pasar porque vamos a tener que sacar una licitación para que los interesados del alrededor lo se presenten. Luego no es rápido, no es una solución rápida. ¿Están críticos? Quiero decir, no hace falta que me digan el mes que viene, si no se va a cumplir. Está ahora mismo en la oficina técnica haciendo el pliego para esta licitación. En el momento en que la tengamos la sacaremos. Pero no es... Por desgracia, esta cosa... Está priorizado, está priorizado, pero... Está priorizado. Pues mira, qué alegría. Pero esto nunca es rápido tampoco. Otra 25 cosas. Pero bueno, son cosas de la Administración. Es que parece muy absurdo, pero es así. En este caso a mí me parece muy absurdo, pero es así. No podemos saltarnos lo que es la legalidad. Y la legalidad es que mientras... Absoluto con la cuantía. Con la cuantía, porque no era una cantidad bastante razonable. Y para nosotros nos parece que es práctico si está enfrente, pero si vamos a dar un local, la otra punta de la plaza a lo mejor no resulta práctico. Vale. Y la última cuestión es sobre el tema de los rastrojos. ¿Rastrojos? Sí, de la quema. La quema. La quema de rastrojos. ¿Era para saber si hay unos días concretos puestos o se puede poner unos días concretos para que no molesten a determinadas personas? A ver, la quema es lo que dice en este caso el forestal. Es decir, nosotros lo único que hacemos es tramitar a los interesados el tema. Cuando tengamos ya el plan de quemas, bueno, el plan forestal, que dentro va el plan de quemas, ya podremos decidir, ahora mismo es lo que dice la Generalitat Valenciana. Son los días que ellos ponen, que son de lunes a sábado, de ocho de la mañana a una y media de la tarde. Ese es el periodo que pueden quemar, siempre y cuando no haya una alarma y demás. Y suelen ser desde el mes de este año, creo que se retrasa un poco, pero desde mediados de octubre hasta el mes de mayo. Eso es lo que dice la consejería, ¿eh? Y al final tampoco hay más. Vale, pues… Bueno, o cuando dice la Vicenta. Ah, sí, perdón. Levantamos la sesión y luego si preguntas del público, que entiendo que tendréis luego si preguntas, pues hoy no está Elio y Salva. Vale, Elio, pues dime tus preguntas. Buenas tardes. Para el concejal de deportes, me gustaría saber si sabe cuántos campeones de la comunidad valenciana, de los deportes que se practican en Muñol, si sabe cuántos hay. Pero esto es trivial o qué… Tenemos que saber… En Muñol, en Muñol, en Muñol. Tenemos que saber cuántos campeones hay. En Muñol, en Muñol. Ah, vale. Ve al grano, Elio, que tarde va. En Muñol. No nos vayamos a… Ah, vale, vale. Es que no lo he entendido bien, digo. No, no. Campeones de la comunidad valenciana, de los distintos deportes que se practican en Muñol. Vale. Solo es esa, ¿eh? ¿Esa es la pregunta? Sí. Vale. No, pero va a hacer más, ¿eh? Bueno, ¿vas a hacer más preguntas? Pues a la… Dame las dos preguntas, una detrás de la otra, por favor. Ahora te vas a hacer spoiler tú solo, ¿eh? ¿Eh? Te va a pasar, ¿eh? Tira, tira. ¿Hago la otra pregunta? Sí, sí. Nada, simplemente es, pues, la cantidad de dinero que se le da a esos campeones. Vale. ¿Cuántos campeones hay y si se da dinero a esos campeones? Te refieres a que hay un campeón, ¿no?, en la comunidad valenciana. ¿No? Me lo preguntas, pues entiendo que hay un campeón. Y luego estamos… Y luego estamos en lo de siempre, estamos que queremos hacer las cosas bien o queremos hacer las cosas mal o queremos hacerlas regular, ¿vale? Porque a lo mejor resulta que es importante avanzar, es importante avanzar para que avancemos todos, ¿sabes? Porque a lo mejor resulta que hay que hacer las cosas bien, ¿sabes? Entonces, pero que… pero te quiero decir, pero que te quiero decir… Yo lo he entendido, yo lo he entendido. Yo también lo he entendido. Ahora ya lo hemos entendido todos. Pero por eso… Pero te… No, 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 no. Pero que te quiero decir… Escucha, tú también lo has entendido. Ya, pero lo he entendido. Pero… Ah, pero lo quiero. Entonces… Entonces… Pues eso. Yo los martes estoy aquí toda la mañana y lo que quieras… Oye, por favor, tener un poco de… Tener un poco de buen comportamiento, si puede ser. Porque… No, porque… Elio… Tienes que… Tienes que… Tienes que… Tienes que contestar aquí. Sí, no… No, es que yo te digo que entiendo que me dices que hay un campeón de la Comunidad Valenciana. ¿Hay uno o hay más en estos momentos en activo? Elio, no… Eso te quiero decir. Pues hay uno… Pues… Pues… Elio, deja de… Te está diciendo el concejal, no metan a patica. Pues ya está. Que metan lo que quieras, no pasa nada. Es que llevas muchos plenos aquí y eres una persona que ibas a ser candidato a un partido. Es una persona responsable. Es una persona con trayectoria. Que no eres nuevo. Es decir, si eres una persona nueva, pues yo puedo entender ciertas preguntas. Pero solo para cubrir el ego propio no es importante. Yo, mira, yo soy concejal y tengo ya el ego por los suelos. Y lo que haga falta por tal de sacar los presupuestos y sacar las propuestas. El ego tiene que quedar en un segundo plano en determinados momentos. Cuando encima… Cuando encima se están dando posibilidades y se están viendo posibilidades y se está trabajando en esa dirección. Si hubiera desidia por mi parte, por parte de las personas que se ponen en contacto conmigo para ayudar a todos los deportistas y a todos los deportes en general, pues entendería. Pero como no es el caso… Para que no entiendas, que sepas, que lo sabes, que una temporada cuesta de 20 a 25 mil euros. No sé. Para que lo sepas, simplemente. Tú no me das ningún dato de que… No, pero sí. Sí. Pero para que lo sepas. Solamente… Solamente… No, sí que lo sé porque me he informado y porque me lo han dicho. Porque me lo han dicho y porque me lo han dicho. Personas a lo mejor más allegadas incluso que tú. Pero… Perdona Dios… Sí, claro. Claro que puedes. Vale. Es que lo estáis dejando todo tan ambiguo que no nos estamos enterando. Si hay algo que tengamos que saber… A ver, él tiene que contestar quién es el campeón si lo sabe. Pero supongo que ya te ha dicho que… No, no, no. No ha contestado. Es campeón de la comunidad valenciana en esto. Vale. No lo ha contestado. No, pero es que no lo tiene… A ver, es que no lo tiene de contestar. Sabe que hay un campeón. Ahí está. Sabe que hay un campeón. ¿En qué modalidad hay de deporte? No tengo en ese debate. No tengo en ese debate. Es duro. Es duro. No, porque… Sobre la cuestión, Helio… Como no voy a… Sobre la cuestión, ya te lo he contestado todo. Ya te lo he contestado. Es mejor para todos. Es mejor para todos que pase la siguiente persona. Es mejor para todos. Sí, pero… No, pero… Pero si no es cuestión de que yo sepa… Yo no quiero saber nada. Y lo pregunto todo. Y el ego te lo doy a ti. ¿Vale? Vale. Venga. Salva. Pregunta. A ver. La mía creo que será para Rafa. Ya creo que te la he preguntado varias veces, pero como sigue pasando el tiempo… Entonces, en primer lugar, ¿sabemos algo de si Campus Diversia ya se va a quedar la Casa del Coronel? Eso, por un lado. Bueno… El camino de Mijares, ya estamos en octubre, noviembre, que ya se puede cortar. Se va a limpiar el camino. Y, por última, el pedazo que me queda por hormigonar, el de mi puerta en Mijares, que me he quedado en el medio con todo hormigonado menos lo mío. Y ya llevamos año y pico que me estás diciendo que sí, que sí, pero no llega nunca. Entonces, me gustaría saber si podemos contar con algo de ello. Vale. El tema del camino, seguramente… Lo sabe, ya hablé con Juani. Seguramente, antes del puente de diciembre queremos tenerlo arreglado. Esta semana hemos estado en El Gallo, nos subimos a…, o sea, del Gallo nos vamos a Farrajón y de Farrajón nos subimos allí. Yo creo que antes del puente de diciembre pueda estar. Ya nos…, tiene que ir primero el forestal, pues nos tiene que señalizar qué árboles podemos cortar o no. Tiene que subir por allí. Yo estuve con el forestal, estuve el jueves, no sé si el miércoles o el jueves, que vino a firmar una cosa y le dije, oye, pasaros por allí porque nos tenéis que…, tal. Me dijo que sí, que lo haría ya, los tendrá marcados, una vez los tenga marcados ya pasaremos, los cortaremos y limpiaremos el resto. Con el tema de tu camino lo tenemos que mirar, ya lo miraremos. Y con el tema de Campus Diversia, te voy a decir, como Manuel, eso ya verás. Sí, es lo…, sí. Ya verás. Es una intención, pero tiene sus complicaciones también. Estamos en ello. Vale, entonces, sí, pero ya lo verás. Estamos ahí, estamos ahí. Sigue en marcha. Estamos ahí. Ya no hay ninguna rueda ni pregunta más. Pues sí que levantamos la sesión y hasta la próxima. Oye. Bueno, pues vamos a comenzar después de este pleno, pues con esta pequeña ronda de entrevistas y tenemos con nosotros a José Luis Carrascoza por parte de IAB. Hola, ¿qué tal? Hola, muy bien. Nada, cuéntanos. Pues en principio los puntos más importantes, pues ha sido ese punto de las cuentas generales y también, pues ya que estamos en el 25 de noviembre, pues si quieres comentarnos algo también. Bueno, sí. Nosotros, como labor de oposición, ya ves que no impedimos que se apruebe casi nada. Es decir, no hemos votado en contra de nada, pero sí que hacemos una fiscalización y un control que es nuestra labor en la cual se nos ha adjudicado y lo tenemos que hacer. Bueno, porque si no, pues como se puede ver, pues no hay mucha oposición y creo que es muy importante que la haya. En el tema de la cuenta general, nosotros hemos puesto relevancia que una vez más se sigue incumpliendo. Se sigue incumpliendo el plazo de entrega, de rendir cuentas a la sindicación de contes y consideramos que es importante que esas cuentas vayan como casi todos los pueblos. No nos han querido explicar cuál es la situación por la cual se retrasa y creo que es una forma de que se ponga de una vez a trabajar en serio el concejal, que siempre habla de años a futuro, pero el concejal lleva bastantes años. Creo que ya entró en la anterior, no en esta legislatura anterior, sino en la anterior aún. Y creo que es un momento de dar explicaciones y explicar bien las cosas porque no, digamos, hay mucha experiencia y tenemos que enterarnos muy bien de las cosas. En cuanto a la cuenta, pues es un paso atrás. Es un paso atrás porque el último año no ha sido positivo y creo que se debe de ser consecuente en que a partir de ahora no se pase el presupuesto de lo acordado porque deja el remanente de tasería en un estado como hace cuatro años y creo que todos los pueblos están avanzando en la eliminación de la deuda. De hecho, Chiva, Cheste, la mayoría de pueblos más pequeños de la comarca tienen deuda cero y Buñón sigue estando con una deuda, con unos proveedores que tardan demasiado en cobrar y creo que eso se tiene que afinar y es una labor de ellos, del Gobierno. Y en cuanto al 25N que es hoy también, ¿quieres decir unas palabras? Sí, bueno, hoy es un día que son todos los días. Yo creo que hoy solamente se pone el énfasis, pero creo que el énfasis debe ser en los 365 días del año. Es lamentable, hoy ha habido otra víctima, el mismo día, como han dicho son 50 ya, es una lacra. Y creo que, como he dicho, los hombres tenemos que poner mucho más de nuestra parte, ser más responsables y estar más pendientes de lo que pueda acaecer a nuestro alrededor. ¿Algo más que destacar del pleno de hoy? Bueno, a mí lo más sorprendente de todo, no de mis preguntas, voy a destacar dos cosas y termino. Una, me parece preocupante que la alcaldesa, que es a la vez la competente en empleo de este ayuntamiento, no sepa que hay 597 parados en Buñón. Que no sepa que han crecido 31 parados durante este año. Que la situación, no solo por las empresas, falta de suelo industrial, sino también comercial, de bajón de consumo, está siendo bastante grave. Que Buñón no tiene los elementos, como podemos comprobar, para ver si viene una recesión o una crisis otra vez. Y eso nos preocupa, y nos preocupa que no se sepa una cifra, porque, aparte de una cifra, es importante estar pendiente de una cifra. Yo sé que hay 592 parados hace un mes, han subido 5, 597. Lo sé yo que soy de la oposición, porque no lo sabe ella, ¿no? La pregunta se la ha hecho en particular. Eso me parece preocupante, muy preocupante, y también me parece preocupante que diga que ella no… Porque le ha dicho que vais a tomar algún tipo de medida y no haya ningún tipo de medida, o diga que no, un ayuntamiento no puede tomar medidas en contra del desempleo. Me parece aberrante, porque cuando hay ayuntamientos que toman medidas concretas en lucha contra el desempleo. Y lo otro, pues el tema que he sacado, a colación de 7 que he sacado, pero uno era que me parece, aunque ha sido honrado por parte de Juncar, reconocer que lo ha hecho tarde y que no lo tenía que haber planteado. Pero nos parece que es como muchas cosas que pasan en este ayuntamiento que se hacen tarde y mal. Y en el suelo industrial es una idea, ¿no? La ciudad creativa del UNESCO es un ejemplo, se la ha llevado Giria. Giria es una ciudad un poco más importante en el aspecto de habitantes y económicamente que Muñol, pero no musicalmente. Musicalmente estamos a la par. Y ahí es donde yo creo que, incluso teniendo un embajador a UNESCO, que yo creo que ha tenido unas palabras que no son nada acertadas, intentando que la responsabilidad sea de todo el municipio, incluida la sociedad musical, cuando la responsabilidad es del partido que la plantea tarde y mal, pues yo creo que es como todo. Cuando no se invierte lo adecuado, si se invirtiera lo adecuado en lo que realmente es importante, se conseguirían las cosas. Y aquí, al final, es todo lo contrario. Muy bien, José Luis, pues muchas gracias por habernos atendido. A vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, y seguidamente, pues decimos a Rafa Pérez, portavoz de Izquierda Unida. Nada, como punto destacado, destacamos pues esa aprobación de las cuentas generales. ¿Qué te parece? No, muy bien, ¿no? Yo creo que es obvio, ¿no? La situación económica del ayuntamiento es buena y, por lo tanto, bien, ¿no? Tranquilos y, bueno, pues es un tema más, un tema burocrático, pero, bueno, que se ve y se refleja que hay una buena situación económica. También hoy es el día del 25N. ¿Quieres decir algunas palabras? Bueno, yo creo que lo ha dicho antes Tania y creo que me sumo, ¿no? Absolutamente a esas palabras. Creo que es una lacra que hay que acabar con ella. Hoy tenemos una imagen del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid haciendo el payaso y haciendo el hijo de puta. Y, por lo tanto, tenemos que dar una respuesta contundente ante eso y creo que el mejor ataque es el de dejar claro que hay que acabar con esa lacra y con esos asesinatos. Además que sí, Rafa. Nada, ¿quieres destacar alguna otra cosa más? Nada más. Muy buenas noches y muchas gracias. A ti, Rafa, como siempre. Hasta pronto. Nada, y recibimos ahora al portavoz por parte del Partido Socialista, Manuel Sierra. Buenas noches ya. Buenas noches. Nada, teníamos como punto destacado de este pleno la aprobación de las cuentas generales. ¿Qué puedes contarnos? Siempre es un punto muy peleagudo. De hecho, cuando ha estado algún gobierno municipal en minoría no se han aprobado. Y eso ha atascado el Ayuntamiento. Nos ha impedido poder, por lo menos, trabajar en conseguir algún tipo de subvención. Es un punto delicado, es un punto difícil porque, al final, deja al descubierto que, como todos conocemos, el funcionamiento no es perfecto. Y que hay deudas y que hay facturas que son difíciles cobrar, recuperar. Y lo que tenemos que ser es no dramáticos, ponernos a trabajar. Y lo que he comentado yo, que dentro de cuatro años, cuando se evalúe esta etapa, pues se puede decir que se ha avanzado y que hemos mejorado. Cuando un tema no está todo lo suficiente bien en que nos gustaría, pues no podemos mirar hacia otro lado y decir que todo está mal. Hay que ponerse a trabajar, hay que ser prácticos y hay que intentar buscar soluciones que yo entiendo que se pueden conseguir. También es hoy el día para la eliminación de la violencia machista. ¿Quieres comentarnos algo de este aspecto? Bueno, una lacra, una lacra que estamos sufriendo y que no podemos dejar apartada. Estamos viendo como ahora en muchos pueblos, partidos democráticos como es el Partido Popular, pues se está viendo arrastrando por ese nuevo fenómeno que está siendo Vox. Y en muchos pueblos, incluso grandes ciudades, pues no se están haciendo actos de este tipo, mociones de este tipo, que tienen que salir por unanimidad porque si no no tiene ningún sentido plantearlas. Y en vez de que se vean que no están de acuerdo, pues simplemente están retirando esas mociones y están retirando esos parlamentos en las puertas de los ayuntamientos para reivindicar algo en lo que todos estamos de acuerdo. Y todos los demócratas de izquierda, de derecha, de cualquier partido, pues tenemos que estar de acuerdo. No podemos bajar la guardia porque estamos viendo como ese nuevo fenómeno liderado por Vox, pues se está haciendo titubear a una derecha que es democrática y que por suerte aquí en Muñol pues todos estamos aún en esa lacra que es la violencia machista. Para terminar, ¿algo más que destacar de este pleno? Pues por la parte que me toca, pues agradecer también la aprobación por unanimidad de la adhesión a la salsa de radios municipales de la Comunidad Valenciana, una moción en la que sois protagonistas los técnicos y los trabajadores de la radio, que como bien me habéis dicho, pues ya venís trabajando informalmente con ella, pues yo soy de la opinión que, aunque sea para discutir, donde podamos estar hay que estar. En la legislatura pasada tuvimos el debate sobre si entrar o no nuevamente en la Mancomunidad, yo he estado a favor de entrar. Si nos permitían entrar, hay que entrar, hay que estar en los sitios. Si te están insistiendo en estar ahí, si además no cuestan ni un euro a las arcas municipales, pues yo entiendo que tenemos que estar ahí oficialmente y me alegro sobre todo por vosotros que tengáis más oportunidades laborales. Muy bien, Manuel, muchas gracias y nada, pasad buena noche. Gracias a vosotros, buenas noches. Hasta pronto. Y tenemos ahora con nosotros a David Alí Salcañiz, portavoz del Partido Popular en este plenario de Buñol. Buenas noches, David. Buenas noches, ¿qué tal? Nada, muy bien. Teníamos en este pleno ese punto importante de la aprobación de las cuentas generales. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido realmente que era necesario abstenerse, sobre todo porque son unas cuentas en las que no hemos participado y que luego también llegan un poco tarde. Al llegar un poco tarde se pierde alguna subvención y sobre todo por eso desde el Grupo Popular nos hemos abstenido. También hoy tenemos que es el día del 25 de noviembre, el día contra la violencia machista. ¿Tienes algunas palabras para ello? No, simplemente nosotros el miércoles ya estuvimos en la plaza con el resto de formaciones y entidades denunciando esta violencia que se manifiesta hacia la mujer, nuestra más rotunda condena desde el Grupo Popular de Buñol. Y no hay más que decir que lamentamos las muertes que hay por este tipo y que se necesita cambiar de mentalidad. Además que sí. Para terminar, ¿quieres destacar algún punto en concreto o cualquier cosa? Simplemente hablar del complemento de productividad del cual ya nos hemos abstenido que creemos que ayudaría mucho al Ayuntamiento de Buñol a que ese complemento no fuera igual para todos, sino fuera como su propio nombre indica, de productividad. Es decir, cuanto mejor rinde un trabajador, un funcionario, cuanto más trabajo, más se le prima, más complemento tiene. El dinero es un motor, una motivación muy fuerte para todos, quiero decir. Entonces, desde cualquier empresa privada o de cualquier ayuntamiento se sabe que el dinero, que en recursos humanos la motivación es muy importante y la motivación económica para las personas, porque la necesitamos, es muy importante. De hecho, nosotros no nos hemos abstenido porque creemos que los trabajadores merecen su complemento, pero siempre de acuerdo al rendimiento que hayan realizado. Bueno, pues nada, David, hasta aquí llega esta pequeña entrevista. Muchas gracias por habernos atendido. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Hasta pronto, David. Hasta luego. Bueno, para terminar, pues tenemos aquí a la alcaldesa Junca Carrascosa. Nada, a punto de destacarle del Pleno, pues las cuentas generales. ¿Qué nos cuentas? Bueno, realmente ha sido una situación un poco absurda lo de la cuenta general, porque la cuenta general ha pasado ya varias veces su información por el Pleno, ha estado expuesta, está expuesta para que la puedan solicitar tanto los concejales como las personas que la quieran solicitar. No ha habido ninguna alegación, es una cuenta general, además, que cumple la ley de estabilidad presupuestaria y que cumple también que cumple la regla del gasto. Hay un remanente positivo, o sea, es una cuenta general buena, que esperemos que siga siendo buena en los siguientes años. Sí que es verdad que viene con retraso, y el retraso es un retraso técnico. Yo no os lo voy a achacar concretamente solo a los técnicos, pero este año ha habido una serie de problemas, sobre todo en la oficina de intervención, ha habido que aprobar un remanente de tesorería para amortizar una serie de gastos fuera de presupuestarios, ha habido una serie de problemas y, además, ha habido dos elecciones generales, más las municipales. De manera que todas estas cosas nos hacen sufrir un retraso y en una dinámica que está corrigiéndose, es decir, en una dinámica de muchos años en la que la cuenta general venía muy retrasada. También coincide con que la Administración, la Administración autonómica y la Administración del Estado cada vez es menos permisiva en estos temas. Antes era más permisiva, no ponía trabas a que se presentara con esos retrasos y ahora cada vez nos las pone más. De hecho, tenemos ahora mismo un requerimiento diciendo que, si no tenemos la cuenta aprobada en fecha y forma, podemos estar perdiendo subvenciones. O sea, de hecho, al revés. Para que nos conceda subvenciones tenemos que tener la cuenta aprobada en plazo. Todo esto antes no pasaba. Cada vez la Administración aprieta más y cada vez nosotros mismos tenemos que ser más conscientes de que hay que cumplir los plazos que antes eran más laxos. En eso estamos. Hemos adelantado mucho, pero, aun así, hemos llegado por una serie de circunstancias sobrevenidas a no llegar a cumplir el plazo como deberíamos. Pero la cuenta es buena, el resultado es bueno y la prueba está en que no ha habido ninguna alegación y que ningún concejal de esta corporación, ninguno, ha pasado por el despacho de interventor a pedir una copia para estudiarla o hacer una alegación. Es más, hay partidos que ni tan siquiera acudieron a las comisiones informativas que, además, las hemos puesto los lunes por la tarde para que todo el mundo pueda venir a las comisiones informativas. Luego no se entiende. Bueno, sí que se entiende. Se entiende que el pleno está televisado, gracias a vosotros, y que es un momento donde luce más hacer una reivindicación o poner una serie de quejas, que hacerlo en un despacho a puerta cerrada. Eso es así. Y como es así, y yo entiendo que ese es el juego, no tengo nada que decir. Bien, jugamos a esto. ¿Algunas palabras para el 25N, Juncal? Bueno, ya creo que las hemos expresado, el resentimiento que tenemos todos de frustración ante un problema tan grave que nos está costando tanto atajar. Sin embargo, yo, que soy una persona optimista por naturaleza, sé que se está haciendo un buen trabajo, sobre todo desde el Gobierno valenciano. Tuve la suerte de estar en una charla hace poco por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Sé que se están haciendo unos planes que son pioneros en España, sobre todo en la Ciudad de la Justicia, con un servicio integral a la víctima. Aprovecho aquí para decir que si alguien tiene que hacer algún tipo de denuncia, que contacte directamente con este servicio, porque es un gran servicio, con un acompañamiento desde el minuto uno, y en el que ahora mismo hay una estadística de cero personas que han retirado la denuncia una vez puesta, que es otro de los problemas. Desalentemente, Muñoz siempre se ha sido muy sensible con esta lacra social, y, como he dicho, aconsejarla, felicitarla, porque está haciendo una campaña muy visible, una campaña que está llegando mucho a las personas, y que, además, estamos ahora en una situación en la que, contra todo lo que pensábamos, yo, de luego, no lo pensaba. Yo, en mis años de vida, no pensaba que se pudiera plantear en este país un paso atrás en las reivindicaciones de la lucha feminista o en las reivindicaciones sociales contra una lacra tan grande como es el asesinato sistemático de mujeres, solo por el hecho de ser mujer y por el hecho de que exista un machismo. Pero sí, nos estamos encontrando con informaciones políticas de dudosa moral en las que ahora mismo están intentando frenar o incluso cuestionar, hacer una revisión histórica diciendo que esto no está pasando. ¿Cuánto está pasando? Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida o en un ámbito muy cercano, porque no hay una diferencia social, no hay una diferencia intelectual. Es algo que está pasando en todos los ámbitos de la vida, desde personas con un nivel económico pequeño a personas con un poder adquisitivo muy alto. Y está pasando. Entonces, con muchos tipos de violencia y muchos se tiene que combatir. Pero soy optimista. Sé que en el Gobierno valenciano los planes que se están poniendo en marcha, precursores, además, pioneros, copiables por otras Administraciones, están funcionando y van a funcionar, pero no podemos dejarlo estar al contrario, hay que estar ahí trabajando en esa línea. Y, bueno, también destacar también en el Pleno, pues, alguna cosa también interesante, sobre todo para vosotros, es el tema de unirnos a la charcha de radiodifusión local con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Era algo que estaba pendiente. Sabéis que también, bueno, sabéis, en carne lo habéis sufrido, ¿no?, que ha costado mucho sacar adelante nuestra radio y darle al final el personal y la legalidad que necesitaba. Y esto es un paso más para consolidarla. Bueno, para consolidarla no porque siempre está consolidada, sino para darle esa forma jurídica que siempre nos ha gustado tener y sacar pecho de que Buñol, dentro de sus servicios, tiene uno más, que es tener un servicio de radiodifusión que no lo tienen todos los pueblos, que no lo tienen casi, bueno, no lo tienen ningún pueblo de la comarca y que, además, con una extraordinaria generosidad, Buñol hace eco de todas las noticias comarcales y es un medio de comunicación que recoge todo lo que está pasando en nuestra comarca. Una extraordinaria generosidad. Y eso me gusta mucho para los que, luego, porque he salido en el Pleno, es que hay gente que se va a otros pueblos de la comarca a instalarse porque, bueno, pues también me gusta sacar pecho cuando hay que sacarlo. Aún no he visto esa generosidad en otros ámbitos y aquí, sin embargo, desde la página web de Turismo que compartimos, las noticias, la información en Radio Buñol que compartimos sin ningún tipo de contraprestación y lo hacemos con una intención de que nos gusta trabajar y hacer comarca y trabajar en esa línea. Y, bueno, hay que sacar pecho cuando hay que sacarlo también. Esa era una buena herramienta la Federación para poder tener un apoyo y siempre estas redes son interesantes para trabajar en conjunto. Pues nada, Juncar, si te parece, finalizamos la entrevista. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Bueno, pues la verdad es que hoy hemos empezado un poquito antes, pero, bueno, también acabamos aún ahora más prudente que otras veces, de manera que bien también, ¿no? Bueno, también yo creo que hoy hay que destacar también que el ambiente en el Pleno ha sido menos bronco que otras veces. Mucho, me alegra, me alegra muchísimo porque no es preciso hacer unos debates broncos o con confrontación que a veces llega a lo personal cuando hoy se ha hablado de muchos temas y se ha hablado con otra sensibilidad que es mucho mejor. Yo me alegro de que sea así y espero que esta sea la tónica de aquí a finales de la legislatura, de aquí a siempre. Esperamos que sí, Juncar. Se ha notado, se ha notado. Espero que sí. Bueno, y también para la gente que tiene gusto de ver los plenos y que luego los revisa, pues la verdad es que estoy muy contenta de que esto haya sido así. Y no he hecho nada extraordinario para que pase, también es verdad, pero ha pasado y me alegro de que esta dinámica sea más adecuada. Bueno, Juncar, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, como siempre, por estar aquí aguantando hasta las 9 y 20. Nada, Juncar, muchas gracias. Hasta pronto. Nada, con esta última entrevista llegamos al final de esta retransmisión especial del Pleno de Buñol de hoy de noviembre. Hay 25 de noviembre, perdón. Así que se despide Raúl Martínez. Muchas gracias. Gracias.